Pokémon no soy una mala persona. El Elite Four más joven de canto, el dueño de una bestia legendaria, el campeón más fuerte, Maen ganó innumerables honores y títulos paso a paso. Señor Maen, alguien le dijo que usted golpeaba a niños en el bosque verde cuando era joven. Es un completo villano. Señor Maen, alguien le dio la noticia de que usted salió con dos novias al mismo tiempo. Es un completo villano. Señor Maen, alguien le dio la noticia de que usted llevó a Giratina de golpear a los otros dos dioses de Sino. Es usted un completo villano. Señor Maen, ¿tiene alguna explicación para las revelaciones anteriores, señor Maen? Maen. Por estas revelaciones, solo quiero decir que realmente no soy un villano. Uno canto, ciudad azafrán, pleno verano. Al mediodía, el sol parecía una bola de fuego suspendida en el cielo. Los peatones que pasaban por la calle no se escondían a la sombra. Algunas chicas de este pan y esos tenían sombrillas y caminaban por la calle con ropa fresca, mostrando su belleza. En este día lleno de verano, un callejón remoto en ciudad azafrán presentó otra escena. Este callejón estaba completamente oscuro, incluso bajo el sol, todavía estaba oscuro, y el callejón emitía constantemente una temperatura fría. Varios ratatas se sintieron atraídos a la entrada del callejón por la baja temperatura. Tan pronto como se pararon en la entrada del callejón, sus cuerpos se congelaron instantáneamente y luego huyeron de allí como si se hubieran topado con una bestia de inundación. Realmente hay una situación anormal aquí. En ese momento, se escuchó la voz baja y ligeramente ronca de una niña. Una mujer de cabello dorado estaba parada en la entrada del callejón con una expresión fría, mirando el callejón oscuro frente a ella con una mirada relajada. Después de que la mujer llegó, el color del callejón se volvió más oscuro, como la tinta negra normal, como si se resistiera a la llegada de otros. Si una persona común y corriente viera esta extraña escena, se habría dado la vuelta y se habría ido sudando frío, pero esta mujer no era una persona común y corriente, sino Agatha, la futura élite four de canto. En ese momento, ella tenía apenas 40 años y estaba lejos de tener la apariencia de una anciana con un bastón en la animación y el juego. Ignorando el ambiente oscuro que la rodeaba, Agatha caminó lentamente hacia el callejón. En la oscuridad, su visión parecía no verse afectada, evitando algunos ladrillos agrietados en el suelo. Cuando caminó hasta el final del callejón, también se sorprendió por la escena frente a ella. No era un Pokémon malvado, ni un villano de la lista de personas buscadas, sino un bebé envuelto en pañales. El niño no lloraba, sino que dormía tranquilamente y su piel clara desentonaba con el ambiente oscuro que lo rodeaba. Agatha vio al niño en el suelo y también tenía una expresión de perplejidad en su rostro. Justo cuando estaba a punto de acercarse al niño, se detuvo de repente y dijo con una mirada de sorpresa en su rostro. Oh, oh, esto es realmente una vista increíble. Justo cuando Agatha estaba a punto de acercarse, docenas de ojos rojos aparecieron repentinamente en el entorno oscuro que la rodeaba, y los dueños de estos ojos miraron a Agatha con fiereza. ¿Misbreabus, Aunter, Chupet, Sableye, eh? ¿Hay algún Pokémon malvado, Murkrow, o un Dome? Agatha no temía a esos ojos maliciosos, pero identificaba fácilmente a los dueños de esos ojos. Estos fantasmas y Pokémon malvados en el callejón rodearon débilmente al niño y siguieron haciendo sonidos amenazantes, indicándole a Agatha que se fuera de allí inmediatamente, pero parecían estar indecisos y tener miedo de algo, por lo que no se atrevieron a atacar a Agatha. ¿Gengar, por eso notaste algo inusual? ¿Ese niño te atrae? Se dijo Agatha en el callejón oscuro. Justo cuando Agatha terminó de hablar, un Pokémon surgió de repente de su sombra oscura en el suelo. Era el Pokémon de Agatha, la carta del triunfo, Gengar. Gengar asintió pesadamente en respuesta a la pregunta de Agatha, y luego liberó la presión de nivel élite sobre los Pokémon circundantes, pero esta presión parecía evitar intencionalmente al niño dormido en el suelo. Bajo la presión de Gengar, los demás Pokémon de tipo fantasma y malvado no pudieron evitar temblar. Después de todo, su fuerza era muy inferior a la del Gengar de nivel élite. Pero bajo esa presión, ellos seguían acurrucados y no querían irse, todavía vigilaban al niño. Incluso la conocedora Agatha no pudo evitar mostrar una expresión de sorpresa cuando vio esta escena, y observó atentamente al niño en el suelo, queriendo detectar qué tipo de magia tenía este niño dormido que hacía que estos Pokémon protegieran aquí sin importar el peligro para sus vidas. Gengar, diles que no tengo ninguna mala voluntad hacia el niño. Después, bajo el consuelo de Gengar, los Pokémon circundantes finalmente dispersaron su malicia, pero aún miraban a Agatha con atención. Agatha se acercó al niño y lo levantó. Al ver la mirada despreocupada de Agatha, Gengar, que estaba a su lado, inmediatamente mostró una mirada preocupada. ¿Qué clase de mirada es esa? No le haré daño a este niño, y no te das cuenta de que en un ambiente tan frío, este niño todavía está muy sano. Este niño no es tan frágil como crees. Agatha notó la mirada preocupada de su propio Gengar y no pudo evitar poner los ojos en blanco y dijo. Después de que Agatha terminó de hablar, miró al niño en sus brazos. Con piel clara y aspecto lindo, y al pequeño Dindin que estaba debajo, Agatha juzgó de inmediato que este niño definitivamente sería un chico guapo cuando creciera. Originalmente, ella vino a Ciudad Azafrán para comprar algo para desahogar su enojo porque tuvo otra pelea con Samuel Oad debido a diferentes ideas, pero vino a este callejón por su sirviente Gengar, y terminó teniendo un hijo. Al ver al niño dormido, Agatha no pudo evitar sonreír con su rostro habitualmente serio y se preparó para irse con el niño. ¿Y a dónde ir? Por supuesto, al orfanato. En opinión de Agatha, incluso si este niño es un poco mágico, ella no lo adoptará, después de todo, no tiene el tiempo ni la energía para cuidarlo. En ese momento, Gengar, que tenía un entendimiento tácito con Agatha, notó inmediatamente los pensamientos de Agatha y de inmediato flotó hacia su lado, gesticulando con sus manos y pies. ¿Qué? ¿Quieres que lo adopte? Imposible, no tengo tiempo. No actúes con lástima, es inútil actuar con lástima. Está bien, está bien. Te tengo miedo, pero déjame aclararte algo. Tienes que encargarte tú mismo de este niño. Agatha y Gengar abandonaron el callejón mientras sostenían al niño, y el ambiente oscuro en el callejón regresó lentamente a su estado original después de que Agatha se fue, como si nada anormal hubiera sucedido aquí. Dieciséis años después. Por la noche, en una casa antigua de la ciudad de Viridian, región de Canto. Un niño de cabello negro y ojos negros estaba sentado en una silla, leyendo un libro con atención, y su rostro soleado y atractivo se podía ver vagamente bajo la luz. Sin embargo, en contraste con la apariencia soleada del niño, la situación a su alrededor era extremadamente oscura excepto por el alcance de la luz del niño, y varios pares de ojos rojos se veían débilmente en la oscuridad. Incluso la luz en la cabeza del niño no era una lámpara común, sino una chandelure, y había Pokémon fantasmas como Lituic y Lampente en la mesa. Ya sabes, chandelure es un Pokémon que absorbe almas humanas, pero este chico no parece afectado y sigue leyendo tranquilamente bajo las luces. El nombre del niño que lee el libro es Maen, y también es el protagonista del libro. Han pasado 16 años desde que Agatha lo recogió y lo adoptó en el callejón. Ha crecido desde que era un bebé hasta el chico alegre y apuesto que es ahora. Maen también aprendió dónde renació mientras crecía, que fue el mundo Pokémon que vio en el anime y los juegos en su vida anterior. Cuando Maen se enteró por primera vez de que estaba en el mundo Pokémon, se emocionó mucho. Aunque no sabía mucho sobre juegos, había estado siguiendo el anime de Pokémon en ese momento, pero la cara de Gogo le resultó un poco repugnante. Hasta que Maen supo que la persona que lo adoptó se llamaba Agatha, Maen tuvo una gran duda en su cabeza al instante. En su impresión, Agatha era una anciana con un bastón y una cara de villana, y también era una de los cuatro de élite, no una mujer de 40 años. Entonces se dio cuenta de que el cronograma de su aparición era mucho anterior, e incluso la posición de élite Faur se estableció oficialmente hace 10 años. Entre los cuatro miembros actuales de la élite de canto, Maren solo conoce a Agatha, quien lo adoptó, y a Bruno, miembro de la élite luchadora. Los dos restantes no son Yulongidu y Lorelei, según recuerda Maren. Hace unos años, Maren también le preguntó indirectamente a Agatha sobre Yulongidu. Ahora Maren todavía recuerda la respuesta de Agatha en ese momento. ¿Yulongidu? ¿Es el chico de la familia Yulong? Es un joven talentoso, pero no es un élite. Solo es unos pocos años mayor que tú ahora. Es demasiado pronto para que se convierta en un élite. Maren fue comprendiendo poco a poco la línea temporal actual. Los personajes que se hicieron famosos en el juego y el anime antes de esta línea temporal siguen trabajando duro. Además, la alianza Pokémon acaba de anunciar la región de Kalos. Las regiones de Alola y Galar no han sido anunciadas en Internet en absoluto, y parece que aún son desconocidas. En ese momento, Maren, que estaba ojeando un libro, sintió de repente que algo le agarraba la mano. Vio a Undusknoir emergiendo lentamente de la oscuridad y agarrando la muñeca de Maren. Al notar la mirada de Maren, Dark Knight Spirit sacudió la cabeza, luego señaló su muñeca con su dedo e hizo un gesto de descanso, con una mirada preocupada en su ojo rojo. Maren no pudo evitar reírse impotente ante la aparición del espíritu de la noche oscura. Ya tengo 16 años, ya no soy el niño que solía ser, y es demasiado pronto para descansar en este momento. Undusknoir no pudo evitar rascarse la cabeza ante las quejas de Maren, mostrando una mirada avergonzada. Si la gente común viera de Undusknoir así, probablemente se quedaría boquiabierta. Ya sabes, Undusknoir siempre ha sido una existencia misteriosa y aterradora en los corazones de las personas. Después de todo, según la leyenda, Undusknoir tiene la capacidad de llevar las almas de las personas al inframundo. Maren no pudo evitar reírse al ver la apariencia de Undusknoir. En su opinión, Ghost no es diferente de otros Pokémon. Siempre que conozcas a estos Pokémon, siempre tendrán un lado tierno. En ese momento, una lengua rosada y gruesa apareció de repente de las sombras, y luego lamió la cara de Maren, lamiendo la frente de Maren a lo largo de su barbilla. Después de atacar con éxito a Maren, el dueño de la lengua, un Gengar regordete, flotó en el aire con una expresión de suficiencia y sus ojos felices se entrecerraron en dos rendijas. Maren se secó la saliva de la cara con la manga y dijo impotente, «¡Gengar, ¿cuántos años tienes? ¿Por qué sigues siendo tan travieso como un niño? Pero, dado que apareciste, ¿significa que la abuela Agata también ha vuelto?» Gengar asintió rápidamente, luego flotó frente a Maren, guiándola a la sala de recepción de la antigua casa. Cuando llegó a la sala de recepción, Maren vio a la única persona que podía considerarse su familia en sus dos vidas. Agata Elite, una de los cuatro de la élite de canto. Agata Elite tiene ahora casi 60 años, y su apariencia actual se superpone gradualmente con la imagen de la animación de memoria y el juego de Maren. Agata Elite, que estaba sentada en el sofá bebiéndote, vio a Maren acercarse y una pequeña sonrisa apareció en su rostro serio. Señaló el sofá de enfrente con el bastón a su lado, indicándole a Maren que viniera y se sentara, y le dijo a Gengar con tristeza, «¿Fuiste a molestar a Maren otra vez? No me extraña que hayas llegado un poco tarde». Gengar se rascó la cabeza avergonzado cuando escuchó las palabras de Agata, y luego se escondió en la sombra de Agata. «¿Han pasado algunos meses desde la última vez que nos vimos, cómo has estado últimamente?» La voz baja de Agata sonaba, y todavía había preocupación en su tono. «Abuela Agata, por supuesto que no hay problema. Tengo 16 años, no soy una niña. Además, están Dusknoir y los demás, así que no hay ningún problema. Sí, tengo 16 años. Han pasado 16 años en un abrir y cerrar de ojos». Agata miró el rostro de Maren y recordó al niño que recogió en el callejón 16 años atrás, y una expresión de reminiscencia apareció en su rostro. «Por cierto, ¿cómo está tu habilidad? ¿La has dominado?» Agata Elite de repente pensó en algo y le preguntó a Maren preocupada. «No hay problema, lo domino por completo». Maren extendió su mano derecha con la palma hacia arriba. Cuando la voz de Maren cayó, una bola de sombra oscura flotó en la palma de Maren. Después de renacer, Maren confirmó que no tenía ningún sistema, pero tenía otra habilidad innata, que también era el dedo dorado de su renacimiento. Al principio, Maren se sorprendió al saber que tenía habilidades especiales, pero pronto se sintió aliviado. Después de todo, el mundo Pokémon no está exento de habilidades especiales, como el poder de Evergreen, el poder de Wave, Psíquico y el poder de Superconquista. Por el contrario, Maren se sintió aliviado cuando supo que tenía un dedo de oro. Después de todo, como protagonista, no puede prescindir de algunas habilidades especiales. Sin embargo, la habilidad de Maren es algo diferente. Después de todo, no recordaba haber visto a nadie con su habilidad en el mundo de Gielin. Maren especuló que podría tener un poder mental especial debido a su renacimiento, lo que dio lugar a su propia habilidad única. Maren llamó a su habilidad única Poder Oscuro. El Poder Oscuro de Maren no tiene manifestaciones especiales en situaciones normales. Como mucho, tiene una fuerte atracción por los Pokémon Fantasma y Oscuro, y estos dos Pokémon de atributo tienen una preferencia particularmente alta por Maren. Al principio, Maren estaba un poco deprimido cuando pensó que su habilidad era sólo un aire acondicionado central, hasta que tuvo un arrebato emocional cuando era niño. En ese momento, el intenso Poder Oscuro emergió del cuerpo de Maren, y el área circundante quedó envuelta en una niebla negra por varios metros. Los Pokémon Fantasma y Oscuro alrededor de Maren en ese momento absorbieron esta niebla y su fuerza se disparó, pero al mismo tiempo su racionalidad comenzó a perder el control. Si Maren no hubiera tenido un alma adulta en su cuerpo y hubiera concentrado su mente a tiempo para controlar este poder, estos Pokémon probablemente se habrían vuelto locos y habrían atacado a los residentes a su alrededor. Sin embargo, aunque controló su habilidad, a partir de ese día, Maren también fue sacado de la zona residencial urbana por Agatha y llegó a esta antigua villa en los suburbios. Desde entonces, Maren ha intentado entrenar conscientemente su Poder Oscuro. Con el entrenamiento continuo, gradualmente lo comprendió. Este Poder Oscuro no sólo puede atraer a los Pokémon Fantasma y Oscuro, sino que también tiene un poco de atracción por los Pokémon venenosos, pero no tan fuerte como los Fantasma y Oscuro. No siente atracción por otros atributos, pero tampoco disgustará a otros Pokémon, como es habitual. A medida que crecía, Maren descubrió que su Poder Oscuro también estaba aumentando. Cuando era niño, la tasa de crecimiento era la mayor. Cuando tenía 15 años, Maren podía sentir claramente que la tasa de crecimiento se había estabilizado. Pero aún así, Maren, quien dominó con éxito este Poder Oscuro, descubrió que era medio Pokémon, y la bola sombra flotante en su mano era la prueba más grande. Sin embargo, el punto más poderoso del Poder Oscuro es que esta energía realmente puede ayudar a los Pokémon en su crecimiento. Aunque sólo es efectivo para los tres Pokémon de atributo mencionados anteriormente, aún así, si esta habilidad se difunde, me temo que Maren será capturado por algunas personas con malas intenciones como material experimental de inmediato. El propio Maren también lo ha probado en privado. Los Pokémon fantasma y malvados que permanecen a su alrededor durante mucho tiempo crecen mucho más rápido que los normales. Pokémon como Misdreabus, que necesita absorber el miedo de la gente para crecer, o Pokémon como Lituik, que necesita almas humanas, pueden crecer rápidamente con sólo seguir a Maren y absorber el Poder Oscuro que se encuentra disperso. Hasta el momento, las únicas personas que conocen la habilidad de Maren son Agatha y el propio Maren, además de los Pokémon que viven en la casa. Después de 16 años de llevarse bien, Agatha considera a Maren como su nieto y sucesor desde hace mucho tiempo. No sólo no codicia la habilidad de Maren, sino que ha estado ayudándolo a ocultar el Poder Oscuro. Debes saber que cuando las emociones de Maren explotaron y liberaron el Poder Oscuro, había muchos entrenadores y Pokémon en Ciudad Verde, y algunas personas aún sintieron la normalidad, pero al final todos fueron cubiertos con éxito por Agatha Elite con razones. Maren levantó la bola de sombra en su mano, y después de ver la mirada de satisfacción en el rostro de Agatha Elite, apretó su palma y la bola de sombra suspendida se rompió y el Poder Oscuro se convirtió en niebla y se dispersó en el aire. En ese momento, Gengar, que acababa de esconderse en la sombra de Agatha, saltó de repente, abrió mucho la boca y aspiró el Poder Oscuro en su boca de una vez, y luego mostró una expresión de satisfacción como un niño comiendo dulces. Gengar miró las expresiones burlonas de Agatha y Maren, y su rostro originalmente negro y morado en realidad mostró un poco de rubor, y tímidamente se escondió nuevamente en la sombra de Agatha. Mientras Gengar, socialmente muerto, regresaba a la sombra, la escena volvió a quedar en silencio. Agatha Elite miró la expresión vacilante de Maren, adivinó los pensamientos de Maren en su corazón y dijo lentamente. No lo digas, sé lo que quieres decir, así que tengo una última pregunta. Maren, dime, ¿cuál es tu sueño? Cuando Agatha terminó de hablar, una expresión seria sin precedentes apareció en su viejo rostro, y una presión de la élite estaba sobre Maren. Al notar la expresión seria de Agatha y la presión de la élite, la expresión de Maren se volvió firme y dijo en un tono firme. Conviértete en el entrenador más fuerte. Al oír las palabras de Maren, la expresión seria del rostro de Agatha Elite desapareció y sonrió. Asintió con satisfacción ante la respuesta de Maren y dijo. Entonces vete. Agatha Elite observó la expresión firme de Maren y recordó cómo se veía cuando era joven. La expresión de su rostro era exactamente la misma que la de Maren. Aunque quería mantener a Maren a su lado, sabía que nada podría impedirle perseguir sus sueños. Por cierto, abuela Agatha, si te dijera que quiero ser el mejor investigador de Pokémon, ¿me pegarías? En ese momento, Maren pareció haber pensado en algo y dijo algo a su muerte. Al escuchar las palabras de Maren, el rostro sonriente de Agatha se cubrió instantáneamente de hielo, y la temperatura del aire a su alrededor pareció bajar mucho. Gengar, escondido bajo la sombra de Agatha, se encogió aún más, y varios Murkrews en los árboles fuera de la vieja casa incluso se asustaron y volaron. Maren había conocido al profesor Roak cuando era un niño. En ese momento, el profesor Roak se había casado y tenía hijos a temprana edad, y los niños ya eran adultos, por lo que Agatha ocultó sus sentimientos por el profesor Roak en su corazón. Sin embargo, aún así, Agatha aún mantenía su admiración por el profesor Roak hasta que éste decidió convertirse en investigador Pokémon. Fue por esta razón que Agatha y Roak, quienes tenían una buena relación, tuvieron diferencias y comenzaron a pelear constantemente. Finalmente, cuando el profesor Roak decidió renunciar a su condición de entrenador y se convirtió en investigador hace diez años, los dos finalmente estallaron en una pelea sin precedentes y finalmente se separaron. Racionalmente hablando, la investigación del profesor Roak después de convertirse en investigador ha beneficiado a muchas personas, lo que definitivamente es la elección correcta. Pero Agatha pensó que era una traición, porque el profesor Roak dijo que siempre caminaría delante de Agatha, para que Agatha nunca lo alcanzara. Su admiración original por Roak se llenó instantáneamente con la traición de Raje. Como resultado, incluso después de diez años, los dos todavía tenían contacto, pero sólo se conocieron bajo las circunstancias oficiales de la alianza y no hubo comunicación privada. Además, Maen había visto a Agatha más de una vez odiar al profesor Roak en los periódicos y las noticias. Al ver la expresión fría de Agatha, Maen supo que estaba pidiendo la muerte, e inmediatamente saltó del sofá y corrió a su habitación lo más rápido posible. Agatha miró la apariencia fugitiva de Maen y la expresión fría se disipó lentamente. Una mirada de vacilación apareció en su rostro. Finalmente, suspiró profundamente, luego sacó papel y bolígrafo, y después de dudar durante mucho tiempo, todavía tomó el bolígrafo y escribió el texto. Mar no sabía lo que hacía Agatha. Estaba asustado y salió corriendo de la sala de estar a una velocidad sin precedentes. Se sintió aliviado cuando descubrió que Agatha no le había pedido a Gengar que lo atrapara. Caminando por el pasillo de la vieja casa, Mar no estaba de buen humor ya que finalmente iba a ser entrenador. Saludó a los Pokémon que se encontró en el camino y la mayoría de estos Pokémon eran Pokémon fantasma y oscuro. Agatha, una élite fantasma, es diferente en la realidad que en el juego. En el juego, Agatha, una élite fantasma, siempre tiene dos Gengars en su alineación, y luego a Arbok y Crobat. ¿No es esto lo mismo que una futura élite de dragones? No hay muchos dragones, pero los voladores representan la mayoría. Agatha también es un concepto. En lugar de ser una élite fantasma, es mejor decir que es una élite venenosa. En realidad, Agatha tiene bastantes fantasmas, incluidos Crobat, Arbok y Weezing, pero son los Pokémon del segundo equipo de Agatha, mientras que la alineación de Trumpcard es el cuerpo fantasma liderado por Gengar. Como nieto de Agatha élite y dueño del Poder Oscuro, Maen naturalmente eligió un fantasma como Pokémon e Arolderbish, y ya comenzó a entrenarlo temprano. Maen regresó al dormitorio y preparó su equipaje. En el mundo Pokémon existe una tecnología negra llamada Mochila Espacial. Aunque la capacidad es limitada, es más que suficiente para llevar una tienda de campaña en la naturaleza, ropa de uso diario y medicamentos de emergencia. Mañana podrás irte de viaje, estás muy emocionado, se dijo Maen, que estaba haciendo su equipaje, en el dormitorio vacío. Tan pronto como la voz cayó, un aunter emergió de debajo de la sombra de Maen, asintió con entusiasmo y sus ojos estaban llenos de expectativas por salir de viaje. El color de este aunter no es el morado normal, sino el negro como la tinta, y también es el Pokémon e Arolderbish de Maen. A la edad de 15 años, Maen finalmente dominó el poder oscuro y eligió al Pokémon e Arolderbish, y el Pokémon que eligió fue la descendencia de Gengar, la carta de triunfo de Agatha Elite. Como descendiente de Gengar, el talento de este Gastly se puede imaginar, y es una calificación de nivel Elite al nacer. Maen eligió a Gastly no solo por la calificación, sino también porque le gusta especialmente la forma final de Gastly, Gengar. Después de todo, ¿quién no quiere un Gengar regordete que pueda usarse como aire acondicionado en verano y también pueda almacenar cosas? Cuando Gastly era un niño, Maen usó deliberadamente el poder oscuro para ayudarlo a crecer. El color original de Gastly era el mismo que el de un Gastly normal. Con el cultivo a largo plazo del poder oscuro por parte de Maen, el color comenzó a cambiar. El humo púrpura a su alrededor también se volvió negro, y después de evolucionar en un aunter hace dos meses, el color se volvió completamente negro. El poder de la oscuridad no solo trae cambios de color, sino también crecimiento en fuerza. El mundo real no tiene el mecanismo de niveles del juego, pero aún así hay una clara división de fuerzas. A excepción de la infancia de los Pokémon cuando recién nacen, las distintas etapas de fuerza se dividen en nivel novato, nivel ordinario, nivel señor, nivel élite, nivel de gimnasio, cuasi élite, élite, campeón y maestro. Y ahora Maen saunter está al comienzo del nivel élite. Los Pokémon de nivel élite son el límite de lo que la gente común puede cultivar sin aventuras, y los entrenadores de nivel élite son la existencia que la gente común necesita admirar. Después de empacar su equipaje, Maen, acostado en la cama, no pudo conciliar el sueño durante mucho tiempo, con los ojos mirando al techo, pero su corazón estaba lleno de expectativas por un viaje desconocido. Entonces Maen recibió un rayo de la nada. Abuela Agata, escuché mal. Los gastos de viaje que me diste son 10.000 yuanes, ¿verdad? Por supuesto. Pero 10.000 yuanes sólo son suficientes para viajar por la ciudad, ni siquiera alcanzan para comer. Sí, puedes encontrar una manera de ganar el resto del dinero tú mismo. ¿Quieres escuchar lo que estás diciendo? ¿Por qué tengo que trabajar como heredero de los cuatro de élite? Se dice que los descendientes de la élite tienen recursos ilimitados. Ante las quejas de Maen, Agata mostró una sonrisa orgullosa en su rostro y dijo que todo esto es un entrenamiento para Maen. Después de todo, los entrenadores necesitan pasar por su propio entrenamiento para crecer. Abuela, soy una persona culta. No puedes engañarme. Sé que el hijo de Devon Group, Zvotchi Steven, puede conseguir lo que quiera de la familia. La cara de Agata no cambió cuando escuchó lo que dijo Marm. Sonrió y explicó. Sí, ya que sabes lo que dijo Zvotchi Steven, también deberías saber que este niño tiene un pasatiempo, ¿verdad? ¿Extracción de piedra? Sí, aunque creo que la extracción de piedras es un poco poco profesional, tengo que decir que el chico tiene mucho talento con las piedras. Muchas de las piedras que extrajo son piedras de evolución de nivel superior y gemas raras, por lo que enviar estas piedras a casa también es otra forma de venderlas, por lo que los recursos que obtuvo se intercambian por sus propias piedras. Si puede encontrar piedras y gemas de evolución de primera calidad, envíenmelas por correo y le daré un precio razonable. Marm fue derrotado y aceptó de mala gana que solo podía comenzar su vida de entrenador desde cero. No digas que no te ayudé, abuela. Toma este cuaderno y esta carta dijo Agata con una mirada vacilante en su rostro, pero aún así se la entregó a Marm. Maen tomó el cuaderno y la carta, y vio que el cuaderno contenía el manual de entrenamiento de Pokémon Fantasma. Lo abrió y descubrió que contenía algo de la experiencia y la experiencia de Agata en el entrenamiento de Pokémon, así como los métodos de entrenamiento de movimientos. Maen sabía que si este cuaderno se ponía en la casa de subastas, podría venderse al precio de un Pokémon Quasi-Dios, después de todo, era un cuaderno élite. Y Maen no podía entender la carta, después de todo, no solo estaba el nombre del remitente, sino también el nombre del destinatario. Toma esta carta y ve a Pueblo Paleta para dársela a Samuel o Ak. Si la entiendes, lágate de aquí. Después de decir esto, Agata caminó hacia su dormitorio con muletas sin darle tiempo a Maen a reaccionar. Maen miró la espalda de Agata y un sentimiento de amor familiar surgió en su corazón. Sabía que con la actitud de Agata hacia el profesor Oak, si no fuera por él, ella nunca tomaría la iniciativa de contactar al profesor Oak. Región de Canto, Pueblo Paleta. Pueblo Paleta está ubicada al oeste de la región de Canto y es una pequeña ciudad rural. Originalmente, esta ciudad no era un lugar famoso en la región de Canto, porque había demasiados pueblos rurales como este, y era mucho menos famosa que las grandes ciudades de Canto como Ciudad Azafrán y Ciudad de Aduo. Pero cuando el profesor Oak trasladó el laboratorio aquí hace diez años, de repente pasó de ser un lugar desconocido a una ciudad famosa. El nombre anterior de Pueblo Paleta no era este, sino Pueblo Blanco Puro. Debido al tetarabuelo del profesor Oak, se le cambió el nombre a Pueblo Paleta. Al mismo tiempo, esta es también la ciudad natal del profesor Oak. El edificio más famoso de todo Pueblo Paleta, el laboratorio del profesor Oak, está situado en una colina en la esquina sureste del pueblo. Desde el laboratorio, se puede contemplar claramente todo Pueblo Paleta. Después de dejar la vieja casa, Maen tomó un auto para venir aquí a visitar al profesor Oak. Caminando por el camino de tierra de Pueblo Paleta, una suave brisa soplaba en la cara. Rodeados de verdanturf, los pequeños estanques a ambos lados del camino reflejaban la luz del sol. El césped del jardín era verde y se podían ver claramente algunos Pokémon tumbados en él para descansar cómodamente. Esta ciudad representa verdaderamente cómo es para las personas y los Pokémon vivir en armonía. Los habitantes del pueblo nos mostraron desconfiados del extraño, Maen, sino que lo saludaron calurosamente y le preguntaron si podían ayudar en algo. Después de enterarse de que Maen estaba visitando al profesor Oak, los residentes también le mostraron el camino con entusiasmo y no pudieron evitar mostrar un tono orgulloso cuando mencionaron al profesor Oak. Después de llegar al laboratorio, Maen tocó el timbre del laboratorio. La pantalla visual de la puerta parpadeó, y luego el rostro del profesor Oak apareció en la pantalla. Hola, hola, soy el profesor Oak. ¿Qué puedo hacer por usted? Hola profesor Oak, soy Man, ¿me recuerdas? Le dijo Man al profesor Oak en la pantalla. Oh. El profesor Oak en la pantalla no pudo evitar mirar atentamente el rostro de Maen después de escuchar lo que dijo Maen, y luego dijo felizmente. Pequeña Maen. Has crecido tanto. Entra. Cuando la pantalla se apagó, la puerta del laboratorio se abrió lentamente. Tan pronto como entró al laboratorio, Maen vio al profesor Oak con un traje de investigación cocinando fideos instantáneos. Cuando el profesor Oak vio entrar a Maen, le pidió con entusiasmo que buscara un lugar para sentarse y luego le preguntó por qué había venido con los fideos instantáneos en la mano. Profesor Oak, esta es la carta que la abuela Agatha me pidió que le diera. Maen le entregó la carta al profesor Oak después de que terminó de hablar. El profesor Oak no terminó sus fideos después de escuchar lo que dijo Maen, y tosió directamente debido a la asfixia. Al ver esto, Maen rápidamente le entregó al profesor Oak un vaso de agua. Ma, Maen, dijiste que tu abuela te pidió que me trajeras una carta? Sí, la carta está aquí. El profesor Oak tomó la carta, dudó un momento y la abrió lentamente. Maen no molestó al profesor Oak, pero miró alrededor del laboratorio. El laboratorio del profesor Oak no tenía más que varios instrumentos. El profesor Oak a menudo trabajaba día y noche en investigaciones, así que, ya sea en el anime o ahora, el profesor Oak a menudo comía fideos instantáneos. Además, el profesor Oak no tenía asistentes aquí y había estado investigando solo. El profesor Oak, que estaba al otro lado, también terminó de leer la carta y no pudo evitar suspirar. Luego puso en orden sus emociones y llamó a Maen para que visitara el laboratorio. Maen, esto es para ti. El profesor Oak llamó a Maen y le entregó un dispositivo rojo con forma de cuadrado. Tan pronto como Maen tomó el dispositivo, sus ojos mostraron una mirada de sorpresa. El profesor Oak notó la expresión de Maen y le explicó, esta cosa es la Pokédex de Pokémon desarrollada por The Bon Company, Silco. Y el laboratorio del profesor Oak para promover la comunicación y el desarrollo de cada región y facilitar la comunicación entre entrenadores. Todavía está en etapa de pruebas y solo circula entre el personal interno de la alianza, pero las funciones aún son muy poderosas. Luego, el profesor Oak le demostró a Maen las diversas funciones de este dispositivo, incluyendo el Atlas Pokémon, el mapa de regiones, la prueba de identidad del entrenador y las funciones de vinculación de cuentas bancarias. En resumen, este dispositivo equivale a una versión mejorada de un teléfono inteligente. Cuanto más escuchaba Maen, más familiar le parecía y su rostro se volvió un poco extraño. ¿No es esta cosa la Pokédex de Pokémon? Pero comparado con el anime, esta cosa tiene más funciones y es más completa. Pero los Pokémon son criaturas muy misteriosas. La información sobre ellos que se almacena en la Pokédex no es muy completa. Si necesitas un Pokémon que no se muestra, recuerda escanearlo y enviarme la información y las imágenes. Y Maen, si necesitas mi ayuda, puedes contactarme en cualquier momento. La Pokédex ha guardado mi información de contacto y es gratis usar esta Pokédex para ingresar al centro Pokémon y recibir tratamiento, comida y alojamiento. ¿En serio? Profesor Oak. Claro que es verdad. Si hay algo que no entiendas, puedes preguntarme. No, no me refiero a eso. Me refiero a comida y alojamiento gratis. ¿Es cierto? Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. El profesor Oak estaba desconcertado. Después de hablar tanto, solo te preocupas por el tema de la comida y el alojamiento gratuitos. Obviamente, eso es lo menos importante. Al ver la expresión del profesor Oak, Maen también sintió que había actuado un poco demasiado hace un momento y dijo. Profesor Oak, solo tengo una pregunta que hacerle. Por favor ayúdeme a ver si hay algo mal con el cuerpo de mi Aunter. Después de que Maen terminó de hablar, Aunter en la sombra saltó de repente y luego lamió al profesor Oak. El profesor Oak, que fue el amigo por Aunter, se sintió entumecido físicamente en ese momento. Sin embargo, aún así, el profesor Oak observó el color inusual de Aunter y sus ojos no pudieron evitar estallar con el brillo de un investigador que explora lo desconocido. Como investigador, vio de un vistazo que el color de Aunter no era un color natural, sino un color adquirido. Tu Aunter se ve bien, su espíritu y condición de competencia son muy buenos, y su Lick también es muy poderoso. No parece que haya algo malo con su cuerpo. Una prueba más detallada requiere una prueba instrumental, así que Maen, ¿puedes hacerle a tu Aunter una prueba de cuerpo completo? Naturalmente, Maen no tenía motivos para negarse, pero la prueba llevaría tiempo. El profesor Oak, que estaba preocupado de que Maen se aburriera, le dijo que había Pokémon en el patio detrás del laboratorio y que podía ir a verlos para matar el tiempo. El patio del laboratorio de profesor Oak fue construido especialmente a un gran costo. No solo el espacio es muy grande, sino que además está dividido en diferentes zonas para Pokémon de distintos atributos. Hay zonas para Pokémon de tipo roca, desiertos para Pokémon de tipo tierra y Pokémon de tipo fuego, así como praderas y varios estanques. Maen incluso vio a los Pokémon de Kanto corriendo y jugando entre ellos. Estos Pokémon simplemente miraron a la extraña Maen con curiosidad durante unas cuantas veces y luego continuaron jugando. Los Pokémon corredores valdrían millones si se pusieran en una casa de subastas, pero ahora solo están deambulando por el espacio abierto. En cuanto al robo, Maen sabía que el profesor Oak era un entrenador antes, y Maen podía ver claramente a un Dragonite disfrutando del frescor bajo el gran árbol. Después de ver al jengar de nivel élite de su abuela, Maen pudo juzgar claramente que la fuerza del Dragonite era 100% de nivel élite. Dragonite solo miró a Maen con curiosidad después de verlo, y luego continuó descansando cómodamente. Después de todo, el que podía ingresar al laboratorio del profesor Oak debía ser un conocido del profesor Oak, no un mal tipo. Maen miró la grasa frente a él y no pudo evitar acercarse con curiosidad, luego estiró su dedo y tocó el gordo vientre amarillo. HMM, suave y elástico. Dragonite extendió su mano y apartó el dedo de Maen de un manotazo, con una expresión de impotencia en su rostro. Maen no lo dudó, sacó los bocadillos que traía consigo y se los entregó a Dragonite. Al oler los bocadillos, la expresión impotente de Dragonite se volvió feliz, tomó los bocadillos que le entregó Maen y comió felizmente, ignorando por completo las manos malvadas de Maen. Los Pokémon que jugaban cerca olieron los bocadillos y rodearon a Maen. Naturalmente, Maen los aceptó todos, los alimentó uno por uno y los tocó a todos, y al mismo tiempo sintió la sensación de estos Pokémon en su corazón. El resultado final fue que la tortuga de ajo quedó en último lugar. Por otro lado, después de que terminó la prueba de aunter, el profesor Hoag le contó a Maen. El cuerpo de aunter es muy bueno. No sólo su condición de competencia es mejor que la de los aunters comunes, sino que su energía de tipo fantasma también es extraordinaria. Además, el poder de sus habilidades de tipo fantasma, tipo oscuro y tipo veneno también es mucho más fuerte. ¿Qué pasa con su condición mental? ¿Condición mental? Parece que aunter tiene un problema mental de condición de concurso. Hoag señaló a aunter que estaba haciendo muecas a otros Pokémon en el patio y dijo. Maen se sintió secretamente aliviado cuando vio la sonrisa en el rostro de aunter. Ahora puede usar el poder de la sombra con confianza. Por cierto, te he enviado la información detallada de aunter a tu Pokédex. Puedes comprobarlo tú mismo. Después de escuchar lo que dijo el profesor Hoag, Maen abrió la Pokédex y encontró la información detallada de aunter. Nombre. aunter atributo. Fantasma, veneno género. Masculino habilidad. Flotar potencial. Elite fuerza. Principiante de élite. Movimientos. Lamido, puñetazo sombra, bola sombra, pulso oscuro, habilidades heredadas. Canción de la muerte. Cabe decir que Maen, el aunter, es de hecho un descendiente de la élite. No sólo heredó la habilidad canción de la muerte, sino que también posee un conjunto de habilidades muy completo. Justo cuando Maen estaba mirando la información de la unter, un sonido de alboroto vino desde afuera del laboratorio. Se vio a un niño de cabello negro y a un niño de cabello castaño corriendo hacia el profesor Hoag. Maen miró a los dos niños y los dos nombres familiares inmediatamente aparecieron en su mente. Ceniza. Gary. Llegué primero. Estás bromeando, obviamente fui yo. Olvídalo, hoy hay invitados, soy demasiado vago para discutir contigo. Ash y Gary corrieron mientras discutían. Gary fue el primero en mostrar una expresión de vergüenza cuando vio a Maen y luego la saludó. Maen, este es mi nieto Gary Hoag, y el otro niño se llama Ash. El profesor Hoag también se sentó a un lado para presentar a Maen. Hermano mayor, ¿eres un entrenador? Preguntó Ash con curiosidad y un brillo en los ojos cuando vio a Maen. Sí, soy entrenador, pero recién no y comencé mi viaje. Guau. Qué envidia. Mi familia y el profesor dijeron que me llevaría unos años convertirme en entrenador. Tsk, incluso si te conviertes en entrenador, serás el último. Gary no pudo evitar decir sarcásticamente cuando escuchó las palabras de Ash. Debes estar bromeando. Definitivamente me convertiré en un entrenador maestro. Mientras hablaban, Ash y Gary volvieron a pelearse. Por otro lado, Maen conversó con el profesor Hoag unas palabras más y luego se despidió. Hoy vino al laboratorio del profesor Hoag. No sólo consiguió la Pokédex y confirmó que su habilidad no dañaría a sus Pokémon, sino que también conoció al joven protagonista del anime. Este viaje a Pueblo Paleta fue un gran éxito. Al observar la partida de Maen, el profesor Hoag también regresó a su dormitorio en el laboratorio y abrió un cajón cerrado con llave en el escritorio. Sacó un viejo álbum de fotos, abrió una de las páginas y miró las fotos amarillentas. Las sonrisas de varios niños y niñas que aparecían en él eran extremadamente brillantes. Después de sacar la carta que había recibido antes y colocarla cuidadosamente entre las fotos, el profesor Hoag cerró lentamente el álbum de fotos y lo volvió a guardar en el cajón. El profesor Hoag se paró frente a la ventana, mirando a Ash, quien fue rociado con agua en la cara por Skirtle en el patio afuera de la ventana, y a Gadi, quien se reía a su lado, con una mirada de nostalgia en su rostro. Maen dejó el laboratorio del profesor Hoag y comencé a pensar en mi próximo viaje. La primera parada del viaje es sin duda la región de Canto. En cuanto a la conferencia de la meseta índigo, depende del destino. Sin embargo, incluso si no asiste a la conferencia, Maen no planea renunciar a los gimnasios desafiantes. Después de todo, luchar con los líderes de gimnasio es una buena forma de acumular experiencia de combate. Sin embargo, Maen excluyó a Viridiam Gim. Ahora, el líder de Viridiam Gim es Giovanni. En este momento, su identidad como líder del Team Rocket no ha sido expuesta. Maen no quiere desafiarlo y que se fije en él. Aunque la mente de Giovanni debería estar en entrenar a Meutu ahora, no significa que no esté interesado en la habilidad de Maen. Al final, el objetivo de Maen era el gimnasio Nibi de la ciudad de Nibi. En ese momento, el líder del gimnasio debería seguir siendo Flint, el padre de Xiaogan. Aunque Maen desprecia la moralidad de los padres de Xiaogan, dado que puede convertirse en líder de gimnasio, demuestra que la fuerza de Flint aún vale la pena ver. Maen observó la situación frente a él en silencio. Basándose en el principio de que los entrenadores viajan caminando, Maen utilizó el mapa que vio en la Pokédex. Después de regresar a Ciudad Verde desde Pueblo Paleta, se adentró en el Bosque Verde y planeó cruzar el Bosque Verde para llegar a Ciudad Nibi. Originalmente, no había peligro en el camino. Los Pokémon que encontró en el bosque eran todos Caterpieo e Erle. Maen no tenía ningún interés en intimidar a estos pequeños y planeaba cruzar rápidamente el Bosque Verde. Entonces lo bloquearon. Sí, Maen lo bloqueó. La persona que bloqueó a Maen era un niño que llevaba un sombrero de paja y una red para insectos. Es decir, el legendario niño que atrapa insectos. Mirando tu vestido, también eres una entrenadora. Ven y ten una pelea conmigo entre entrenadoras. Punto 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 punto. Maen miró al chico cazador de insectos que estaba frente a él y lo desafió y se quedó en silencio. Me niego. Adiós. Maen realmente no quería perder el tiempo con este niño, por lo que se giró hacia un lado y se preparó para pasar al chico cazador de insectos que estaba frente a él y continuar su camino. No. Rechazas el desafío. No eres digno de ser un entrenador. Si quieres ir, entonces derrócame. El cazador de insectos detuvo a Marn, que quería irse de nuevo, y lanzó un Caterpie para que se colocara frente a Marn. Marn no pudo evitar frotarse la frente. Sabía que hoy tenía que darle una lección a ese niño. Aunter, usa sombra, olvídalo, no uses bola sombra, Caterpie es inocente, usa la metón. Aunter estaba un poco indefenso cuando escuchó la orden de Marn. No era la primera vez que peleaba. Cuando todavía era Gastly, Marn a menudo lo llevaba a luchar contra otros Pokémon en la antigua casa. Además, Jengar ocasionalmente lo enseñaba en persona. No era débil en experiencia de combate, pero era la primera vez que luchaba contra un Pokémon tan débil. Aunter saltó de la sombra en un instante, se convirtió en una sombra negra y llegó hasta Caterpie en un instante. Después de un Swash, Caterpie cayó al suelo paralizado, y luego Aunter regresó a la sombra nuevamente. Todo el proceso tomó sólo unos segundos. El cazador de insectos del lado opuesto vio una sombra negra saltar de la sombra de Marn y detenerse al lado de Caterpie. Luego, Caterpie cayó al suelo sin siquiera ver qué Pokémon había liberado Marn. Marn ignoró al cazador de insectos que estaba allí aturdido y pasó junto a él. Entonces, ¿por qué está pasando esto otra vez? Marn miró a los dos niños que le bloqueaban el paso y se preguntó a sí mismo. Hermano, este tipo me está intimidando. Déjale ver lo poderoso que eres. El cazador de insectos que acababa de ser derrotado bloqueó a Maen nuevamente, pero esta vez había un niño con armadura samurai a su lado. Tú eres el que intimida a los débiles. Déjame darte una lección ahora. El niño samurai sacó un cuchillo de juguete y apuntó a Maen. Luego, independientemente de si Maen estuvo de acuerdo o no, lanzó un pincel y bloqueó a Maen nuevamente. L. Qué bien, niños traviesos. Consiguieron irritarme. Ustedes iniciaron el desafío, así que no importa si eso ensombrece su sueño de convertirse en entrenador. Una capa de niebla negra apareció en el cuerpo de Maen, y los dos niños traviesos inmediatamente temblaron de miedo cuando vieron la niebla en Maen. Aunter, garra de sombra. Aunter emergió de la sombra de Maen, envuelto en neblina, revelando sólo dos ojos rojos. Luego, Aunter extendió su mano derecha para agarrar a Pinsir. La energía oscura formó una enorme garra en el aire. Las habilidades liberadas por Aunter, que fue cultivado por el poder oscuro de Maen, cambiaron ligeramente. Tres marcas de garras oscuras envueltas en neblina se dibujaron en el aire. Eran más poderosas que las sombras ordinarias y se veían más extrañas visualmente. Cuando el ataque golpeó a Pinsir, quien estaba aturdido en el lugar, el cuerpo de Pinsir voló directamente bajo este ataque y cayó al suelo, perdiendo su capacidad de luchar. Los dos niños osos estuvieron en contacto con este tipo de batalla por primera vez desde que eran pequeños. Se quedaron allí con la boca abierta. Maen se acercó a los dos niños oso, les acarició la cabeza, sonrió con una sonrisa maliciosa en su rostro y dijo, «¿Aún quieres bloquearme?». Las cabezas de los dos niños oso se sacudieron como sonajeros en un instante, y no se atrevieron a hablar en absoluto bajo la sonrisa maliciosa de Maen. «Eso es bueno. Si quieres tomar represalias, eres bienvenido en cualquier momento. Soy el entrenador de Pueblo Paleta». Después de decir eso, Maen dejó a los dos niños traviesos y Aunter también voló rápidamente hacia Maen. Al pasar junto a los dos niños traviesos, los lamió a cada uno de ellos y luego sonrió de manera extraña y regresó a la sombra de Maen. Todo lo que pasó hoy dejó una sombra indeleble en los dos niños traviesos, lo que provocó que los dos niños traviesos no se atrevieran a pelear cuando escucharon al entrenador de Pueblo Paleta en el futuro, lo que llevó al hecho de que cuando Ash llegó aquí unos años después, no hubo una escena famosa de dos Kakunas endureciéndose entre sí. Al mismo tiempo, este es también el punto de partida de la reputación de Maen como el peor entrenador en el futuro. Sin la interrupción de los niños traviesos, Maen se apresuró a llegar a la ciudad de Nibi por la tarde. La apariencia del gimnasio Nibi parece una casa hecha de piedra, por lo que es muy llamativo y Maen encontró fácilmente el gimnasio Nibi. La puerta del gimnasio no estaba cerrada con llave y Maen la abrió con un ligero empujón. Aunque el interior del gimnasio estaba oscuro, a Maen no le importó y entró directamente. ¡Oh! El retador finalmente llegó esta vez. De repente, una voz baja sonó en la oscuridad, y con el sonido de un interruptor haciendo clic, todas las luces de todo el gimnasio Nibi se encendieron. Maen miró en dirección al sonido y vio a un hombre con cabeza de erizo y ojos soñoliento sentado con las piernas cruzadas sobre una roca. Soy Flint, el líder del gimnasio de Ciudad Nibi. ¿Cuál es tu nombre, retador? Maen. La batalla del gimnasio parece usar dos Pokémon. El retador puede reemplazar al Pokémon Consolación, pero el líder del gimnasio no puede ser reemplazado. Si los dos Pokémon de cualquiera de los bandos no pueden luchar, se considerará un fracaso. ¿Tienes alguna objeción? No. Está bien, comencemos. Flint se levantó y chasqueó los dedos. Los pisos de roca elevados a ambos lados del gimnasio comenzaron a moverse hacia el centro y finalmente se fusionaron lentamente para formar un campo de batalla de roca artificial. Mientras el lugar estaba reunido, Flint también se levantó de la piedra y saltó, quedando de pie al otro lado del lugar, gritando. La batalla comienza, eres tú, Geodude. Al ver a Flint enviar a Geodude, Marn supo que Flint probablemente lo consideraba el novato más básico, pero Marn no se lo explicó, sino que llamó directamente a Hunter desde las sombras. Flint, al otro lado, se sorprendió al ver el Hunter de Marn, que tenía un color inusual y un tamaño más grande que el Hunter común. Como líder del gimnasio, Flint descubrió inmediatamente que Hunter había alcanzado el nivel de élite, y su rostro mostró una expresión de impotencia y dijo. Digo, Marn, ¿eres realmente un entrenador novato? Bueno, debería ser considerado, después de todo, recién comencé a viajar hoy. ¿Son todos los entrenadores novatos tan agresivos ahora? Salen con Pokémon de élite y son de tipo fantasma. Flint pensó en su propio hijo, Xiaogan, y se preguntó si también debería fortalecer a su hijo, para que otros no le quitaran su insignia de gimnasio después de que él escapara. Bueno, ya está decidido. Retrasaremos un poco el plan de escape y reforzaremos primero el entrenamiento de Xiaogan para que pueda defender el gimnasio durante más tiempo. Maen no sabía que debido a este desafío, cavó un gran hoyo para el futuro tonto nuevamente, lo que provocó que Xiaogan abusar a de él tres veces antes de obtener con éxito la insignia cuando vino a desafiar al gimnasio. Además, la batalla en el campo terminó rápidamente. Geodude estuvo bien contra algunos entrenadores que acababan de salir de viaje, pero hubo una brecha al lidiar con Aunter de Maen. Fue derrotado directamente por Shadow Cloud de Aunter y cayó al suelo y perdió su capacidad de pelear. Como no eres un entrenador común, hablaré en serio. Vamos Golem. Flint se había preparado mentalmente para el resultado. Rápidamente recuperó a Geodude y luego liberó a un nuevo Pokémon. Con un fuerte estruendo, un Golem golpeó el campo de roca y rugió a Rowl. Maen finalmente se puso serio, porque esta batalla fue una verdadera pelea entre entrenadores, y la anterior fue sólo una paliza a un niño travieso. Golem usa el ataque Rollout. El cuerpo originalmente redondo del Golem se encogió hasta convertirse en una bola de piedra después de escuchar la orden, y luego corrió hacia Aunter a gran velocidad. Aunter. Usa bola sombra. Aunque el movimiento de rotación del Golem fue muy rápido, no fue suficiente para que Maen entrara en pánico. Aunter rió extrañamente, apretó sus manos y la energía oscura se reunió en las palmas de sus manos, y luego una bola de energía oscura fue lanzada directamente al Golem. La bola sombra fue tan rápida que golpeó al Golem de frente, arrojando su cuerpo lejos. La defensa de mi Golem no es vegetariana, anímate y usa golpe pesado. El Golem que fue lanzado originalmente se encogió nuevamente en el aire, emitiendo luz blanca por todo su cuerpo. Al mismo tiempo, Asista aprovechó la gravedad y se estrelló contra el Aunter que estaba debajo como un meteorito normal, mucho más rápido que el Rollout anterior. Aunter, protege. De repente, un escudo de luz blanca apareció frente al Aunter, y luego el cuerpo del Golem golpeó fuertemente el escudo de luz, haciendo un ruido fuerte. Con la habilidad proteger, Aunter resistió con éxito el ataque del Golem, y al mismo tiempo, el impacto de asistencia lo distanció rápidamente del Golem. Aunter, AC. El Aunter normal solo puede aprender AC a través de habilidades heredadas, pero el Aunter de Maen lo aprendió de forma autónoma con la ayuda del poder oscuro, pero el atributo cambió de habilidades de tipo hielo a tipo fantasma, y la habilidad de los Pokémon en el campo no se pudo modificar. Pero la bruma de Aunter es muy efectiva para bloquear la visión, y el propio Aunter no se verá afectado por la bruma. Aunter abrió la boca hacia Round y escupió una gran cantidad de AC al mismo tiempo, y todo el lugar de rock se sumergió en AC. No creas que este pequeño truco puede funcionar en mi Golem, Golem, gira de gran velocidad y usa el viento para soplar esta niebla. Flint no entró en pánico después de descubrir que el lugar estaba cubierto por AC y perdió la posición de Aunter, y ordenó en voz alta. Siguiendo la orden de Flint, Golem giró a gran velocidad en el lugar y el fuerte viento disipó rápidamente la neblina. Sin embargo, después de que la bruma se disipó, Flint y Golem todavía no vieron la figura de Aunter. No hay nadie alrededor, así que debe estar arriba. Flint evaluó rápidamente la situación y levantó la cabeza para mirar hacia arriba. Entonces los ojos de Flint, que originalmente estaban entrecerrados, se sorprendieron por la escena en el cielo y se abrieron. Vía a Aunter en el cielo sosteniendo una bola de sombra en ambas manos y arrojándola directamente al Golem en el suelo. Si fuera solo una bola de sombra normal, no sería suficiente para asustar a Flint de esta manera, pero esta bola de sombra era demasiado grande y su tamaño era cercano al de un Golem. Incluso un novato sabía que el poder de esta bola de sombra sería muy sorprendente, y Flint no tuvo tiempo de dudar y solo pudo ordenar al Golem que la esquivara rápidamente. Pero todavía era demasiado tarde. La bola sombra había sido liberada tan pronto como Flint la encontró. Cuando Flint dio la orden, la bola sombra ya había golpeado al Golem en el suelo. Con un fuerte estruendo, como si se tratara de una explosión, una gran cantidad de humo y polvo brotaron del campo. Después del humo y el polvo, quedó un gran pozo en el campo de rocas, y el Golem en el pozo yacía en él, perdiendo su capacidad de luchar. El Golem no puede luchar. El ganador del segundo juego es el retador Maen. El árbitro que estaba al margen también levantó la bandera después de ser sorprendido y anunció al ganador de la batalla. Al ver que el Golem había perdido su capacidad de luchar, Flint susurró que había trabajado duro y luego recuperó el Golem en el pozo. Flint vio a Maen y a Hunter chocando las manos al otro lado, y se calmó y caminó hacia Maen. Felicitaciones, Marne, ganaste. Esta es la insignia Boulder del gimnasio Nibi. Esta es tu primera vez desafiando a un gimnasio, así que también puedes tomar esta caja de insignias. Después de que Flint se acercó a Marne, sacó una caja de sus brazos y se la entregó a Marne. Marne abrió la caja y vio la insignia de Boulder ya colocada dentro, y también agradeció a Flint. Marne sabía que Flint no utilizó toda su fuerza en esta batalla. Después de todo, el requisito básico para ser líder de gimnasio es tener un Pokémon de nivel de gimnasio, y ese Golem puede ser la fuerza principal de Flint, pero definitivamente no es tan bueno como Trump Card. Después de charlar con Flint unas palabras más, al ver que ya estaba oscureciendo, Marne se despidió y se preparó para regresar al centro Pokémon a descansar una noche y partir al día siguiente. Marne, déjame darte un consejo. Este mundo no es tan armonioso como parece. Antes de separarse, Flint se inclinó hacia el oído de Marne y le susurró algo, luego le dio una palmadita en el hombro y se volvió hacia el gimnasio. Maen no refutó las palabras de Flint, porque aunque el mundo Pokémon en el anime se ve hermoso, Maen sabe que el anime es anime y la realidad es la realidad. Maen, que ha vivido en este mundo durante 16 años, sabe desde hace mucho tiempo que este mundo no es tan armonioso. Las personas como el trío Rocket son solo una minoría. La mayoría de las personas que se unen al grupo Black tienen sangre en sus manos, ya sea de Pokémon o de humanos. Además, los principales líderes de la alianza no son tan gloriosos ni tan honestos. Las ganancias son el primer tema que esos altos líderes consideran. El vídeo de la batalla entre Maen y Flint fue rápidamente enviado a los líderes principales de la alianza. Los árbitros que se encuentran al margen de cada gimnasio son todos asignados por la alianza. Los líderes principales sabrán acerca de este tipo de entrenador talentoso. Ah, ¿sí? Este entrenador es un poco interesante. Ese hunter es un poco extraño. Puedes seguir observándolo. Verificar sus antecedentes. Verificar si existe alguna posibilidad de convencerlo. En una habitación oscura en la sede de la alianza, varios de los principales líderes de la alianza estaban sentados alrededor de la mesa, mirando los materiales de papel y las fotos de Maen sobre la mesa, hablando sobre Maen desde una posición alta, como si pudieran decidir el futuro de Maen en cualquier momento. En ese momento, la temperatura en toda la habitación de repente comenzó a bajar bruscamente y toda la habitación se volvió extremadamente fría. Varios altos ejecutivos percibieron inmediatamente el peligro y se acercaron a la Pokéball que estaba a su lado, pero descubrieron que no podían moverse en absoluto. En ese momento se escucharon una serie de sonidos de clics y clics. La puerta de la habitación se abrió lentamente y Agatha Elite entró en la habitación con un bastón. Maen es mi nieto. Depende de ti si se trata de una batalla directa o de usar estrategias. Si el niño no puede detenerlo, es por su incompetencia. Pero si te atreves a inventar esos trucos repugnantes, no me importa limpiar tu montón de basura. La voz grave de Agatha resona en la sala. Los rostros de varios altos ejecutivos que estaban inmovilizados ya sudaban profusamente y solo podían usar sus ojos para indicar que accedían a la petición de Agatha. Al ver las expresiones de estos altos ejecutivos, Agatha resopló con frialdad y salió lentamente de la habitación con un bastón. Después de que Agatha se fue, la temperatura en la habitación volvió lentamente a la normalidad y la sensación de peligro desapareció. Estos altos ejecutivos no dudarán de las palabras de Agatha. Para la alianza, la muerte de unos pocos altos ejecutivos comunes es solo cuestión de tiempo. Las familias de abajo los reemplazarán de todos modos. Sin embargo, Agatha Elite no puede ser reemplazada casualmente. Elite Four representa no solo el símbolo de la región, sino también la prueba de fuerza. Debes saber que hay muchos entrenadores con Pokémon Elite, pero solo hay cuatro posiciones para el Elite Four de Kanto, porque todos los entrenadores que pueden llegar a estas cuatro posiciones han derrotado todos los obstáculos paso a paso para ascender al trono de Elite, especialmente los Elite Fantasma como Agatha, que no pueden defenderse de todo tipo de medios extraños cuando realmente comienzan a luchar. Después de que Agatha se fue, la noticia de que Mahen era el nieto Elite de Agatha se extendió como reguero de pólvora. Aunque nadie entre los entrenadores comunes lo sabía, los principales líderes de la alianza, algunas familias y empresas recibieron la noticia. Después de eso, no dejaron de observar a Mahen, pero nadie se atrevió a actuar precipitadamente. Después de todo, no todo el mundo está dispuesto a provocar a un Elite Four. Gimnasio Viridian Giovanni golpeó suavemente la mesa y la información de Mahen quedó sobre la mesa. Es una lástima que sea el nieto de Agatha. De lo contrario, podríamos intentar reclutarlo para el equipo Rocket. Pero olvídense de eso. Es sólo un niño con algo de talento, en el mejor de los casos. Lo más importante ahora es la investigación sobre Meutuo. Este es el futuro del equipo Rocket. Pensando en esto, Giovanni salió del gimnasio por el pasaje secreto y tomó el vehículo hacia la nueva isla para ver el progreso de la investigación de Meutuo. Por otro lado, Man no tenía idea de lo que le había pasado a Dianze. Ahora estaba en el Monte Luna, entre Ciudad Nevi y Ciudad Celeste. Según la leyenda, en el Monte Luna viven Pokémon como Clefairy y la rara piedra lunar. Man vino aquí no por Clefairy sino por Monestone. Hay que saber que Man no tenía mucho dinero cuando viajó. Si pudiera encontrar dos piedras lunares para vender, podría disfrutarlo por un tiempo. Sin un Pokémon volador para montar, es difícil cruzar el Monte Luna, por lo que viajar entre Ciudad Nevi y Ciudad Celeste requiere pasar por la cueva del Monte Luna. Debido al complejo entorno y la enorme montaña del Monte Luna, y la falta de señal en la cueva, muchos entrenadores pierden contacto aquí cada año. A pesar de esto, todavía hay muchos entrenadores que vienen aquí para explorar los secretos. Sin mencionar el legendario Clefairy y la piedra lunar, incluso algunos fósiles y gemas raras aún se pueden vender por algo de dinero. Man caminó dentro de la cueva con la luz Flash que venía con la Pokédex, y el Aunter del otro lado se escondió en las sombras de las paredes circundantes para ayudar a Man a estar alerta ante posibles peligros. Cuando Man estaba en la vieja casa, leía algunos libros sobre el mundo Pokémon cuando no tenía nada que hacer. Aunque no sabía mucho sobre algunos conocimientos especializados, aún podía identificar algunas piedras de evolución básicas o fósiles. Durante el viaje, Man también encontró algunos fósiles, pero la mayoría de ellos eran productos defectuosos, no muy buenos en apariencia y sin valor, y no encontró ninguna piedra lunar en absoluto. Por supuesto, no soy un emperador europeo. Justo cuando Man se quejaba en silencio en su corazón, el Aunter que había estado atento a los alrededores apareció de repente frente a Man, y Black señaló el camino que tenía delante. Al notar el gesto de Aunter, Man supo que algo debía haber sucedido más adelante y movilizó silenciosamente su poder oscuro, listo para enfrentar cualquier peligro posible. El sonido de pasos clic clic llegó lentamente desde el oscuro túnel frente a Man. Espera, no tengo malas intenciones. Justo cuando Man estaba lista para partir, una voz vino de la oscuridad que tenía delante. Entonces Man vio una luz tenue y luego vio a un hombre que llevaba una mochila y una linterna caminando. Pero entonces la vista de Man fue atraída por el Pokémon que seguía al hombre, porque el Pokémon detrás del hombre era un Metan, y era de un color diferente. ¿Metan de otro color? Espera, esta cara me suena un poco. Al ver el color diferente de Metan y mirar el rostro del hombre de enfrente, Man reconoció de inmediato a la persona. Resultó ser un fanático de las piedras, el hijo de la compañía de Bon, Zvot y Steven. Pero el Steven actual es todavía una versión joven. Después de todo, el Metan detrás de Steven no ha evolucionado a Metagross, y él no es el futuro campeón de OEN ahora. Después de saber que esa persona era Steven, Maen relajó su vigilancia. Después de todo, el carácter de esa persona podía estar garantizado. Al notar las acciones de Maen, Steven supo que Maen debió haberlo reconocido, por lo que sonrió y lo saludó. Hola entrenador, mi nombre es Steven, un placer conocerte. Por supuesto que conozco al joven maestro de Devon Group, hola, mi nombre es Maen. Steven se dio cuenta del equipo de excavación que llevaba Maen, y una mirada feliz apareció en su rostro y dijo. Ma Maen, ¿también estás aquí para buscar piedras? ¿Has encontrado algo? ¿Me lo puedes mostrar? Steven mostró una mirada ansiosa en su rostro cuando mencionó las piedras, pero después de escuchar la respuesta de Maen de que no tenía resultados, su expresión también bajó y luego sonrió avergonzado. Lo siento, me emocioné un poco cuando mencioné las piedras. Está bien, pero Steven, ¿viniste a canto desde OEN a propósito? Sí, originalmente escuché que había fósiles raros en el Museo de Ciencias en la ciudad de Nibí, así que planeé visitarlo y ver si podía comprar algunos. Después de venir aquí, escuché que el Monte Luna podría tener piedras raras, así que planeé ir a la ciudad de Nibí después de recolectar piedras en el Monte Luna. Maen escuchó que Steven no pudo evitar hacer un gesto con la boca al oír lo que dijo. Como era de esperar, tenía una mina en casa. Planeaba comprar fósiles del Museo de inmediato. Era un verdadero maniático de la extracción de piedras. Era realmente apasionado. En ese momento, a Hunter, que había estado escondido en la pared, salió de repente de la pared, le susurró algunas palabras a Maen y luego señaló la pared de piedra a su lado. ¿Una cueva oculta? Maen, que tenía el poder de la oscuridad, podía sentir fácilmente las emociones y las palabras generales de los Pokémon Fantasma y Oscuro, por lo que rápidamente entendió lo que quería decir a Hunter. Resultó que a Hunter no estaba inactivo cuando Maen y Steven estaban charlando hace un momento. Aprovechando las ventajas de los Pokémon Fantasma, viajó de un lado a otro por los muros de piedra circundantes y luego encontró una cueva oculta detrás del muro de piedra. En teoría, es probable que en este tipo de cueva oculta haya una buena cosecha, pero el problema es que Hunter dijo que la cueva está oculta detrás del muro de piedra. Marn no tiene ningún Pokémon que pueda destruir el muro de piedra. Si Marn y Hunter trabajan juntos, pueden usar sus habilidades para destruir el muro de piedra, pero el entorno de la cueva es muy frágil. La minería violenta puede provocar fácilmente un derrumbe, lo que los pondrá en mayor peligro. Espera, ¿no hay un experto en esta área? Marn miró lentamente a Steven. Steven. Interrogación de apertura. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Sal, Agrón. Después de que Marn le dijera a Steven que había encontrado una cueva oculta y le preguntara si estaba dispuesto a explorarla juntos, Steven aceptó de inmediato. Después de todo, explorar lo desconocido también es divertido para Steven. Gracias a la guía de Agrón y Hunter de Steven, los dos atravesaron la pared de piedra y llegaron a la cueva secreta que acababan de descubrir. Tan pronto como vieron la cueva, Marn y Steven mostraron sorpresa en sus caras. Porque en esta cueva se pueden ver claramente rastros de excavación, y estos son rastros dejados por la minería artificial. Pero los dos habían caminado todo el camino antes, demostrando que la entrada de la cueva estaba completamente oculta detrás del muro de piedra, lo que sólo probaba una cosa, es decir, podría haber una reliquia antigua oculta en la cueva. La cueva oscura era como una boca abierta y ensangrentada, pero Marn y Steven, que estaban en la entrada de la cueva, no sintieron miedo, pero no pudieron contener sus pasos y exploraron la cueva. Efectivamente, después de entrar en la cueva, el paisaje cambió un poco. Las paredes de piedra a ambos lados de la pasarela estaban grabadas con patrones extraños y el camino de tierra también era muy plano, lo que hizo que Steven y Marn estuvieran más convencidos de que este lugar conducía a una reliquia antigua. Marn sacó la Pokédex de Pokémon en sus brazos y tomó una fotografía de los tallados en la pared, con la intención de enviársela al profesor o a después de salir. Cuando Steven vio a Marn sacar la Pokédex de Pokémon, mostró una mirada de sorpresa en su rostro y dijo, Marn, ¿tú también tienes una Pokédex de Pokémon? Que coincidencia, salgamos y agreguemos un amigo a la Pokédex. Seguro. Maen no tenía motivos para rechazar la sugerencia de Steven. Sin mencionar la identidad de Steven como el joven maestro del grupo de Bon, no había motivos para que Maen se negara a hacerse amigo de Steven. Los dos exploraron todo el camino y siguieron avanzando. A medida que avanzaban, podían sentir claramente que el camino que tenían por delante se hacía cada vez más ancho, lo que indicaba que se estaban acercando cada vez más al final. No mucho después, los dos finalmente llegaron al final, y luego llegaron a una enorme cámara de piedra. En el centro de la cámara de piedra había un enorme sarcófago, y junto al enorme sarcófago había muchos sarcófagos pequeños, y las paredes circundantes estaban talladas con murales. Tumba. Después de ver el diseño de esta cámara de piedra y la ubicación del sarcófago, esta palabra apareció inmediatamente en la mente de Maen y Steven. En cierta medida, la suposición de Maen y Steven no era errónea. Se trata de una especie de ruinas antiguas, pero es sólo un mausoleo. Maen y Steven llegaron primero al muro de piedra y observaron los murales tallados en él. Los murales probablemente registraron un período de la historia en la antigüedad, así como el origen de este mausoleo. Un antiguo señor llevó a los Pokémon, que en aquella época todavía se llamaban bestias mágicas, a conquistar todo el mundo y conquistó una gran extensión de tierra. Después de morir, eligió este lugar como su tumba para evitar que otros robaran su tumba. El sarcófago más grande en el medio de la tumba es el ataúd del señor, y los otros ataúdes son los sarcófagos de las personas que fueron enterradas vivas. Así es, es un entierro, no un compañero de entierro. Aunque este señor es bueno en la lucha, también es extremadamente cruel por naturaleza. Antes de su muerte, seleccionó a muchas personas y Pokémon como compañeros de entierro para que lo acompañaran a ser enterrado aquí. Pero la diferencia entre entierro y compañía de entierro es que se trata de hacer que una persona viva muera de manera anormal por algún medio y luego ser enterrada en una tumba. Hay dos cienas. Voluntaria o forzada, y la mayoría de estas personas fueron coaccionadas. En caso de muerte por coerción, el fallecido naturalmente tendrá un fuerte resentimiento, y este resentimiento formará fácilmente un poderoso Pokémon fantasma. Estos no son los temas más importantes. Lo más importante es que Maen y Steven vieron claramente en el muro de piedra que el señor había dejado un Pokémon para que cuidara su cementerio antes de morir. La temperatura en la tumba comenzó a bajar gradualmente y un Pokémon tras otro emergió lentamente del sarcófago. Al mismo tiempo, en el sarcófago enterrado en el antiguo señor, un Pokémon normal de color azafrán parecido a un ataúd abrió lentamente los ojos. Entonces, un Pokémon parecido a un ataúd emergió lentamente del sarcófago, y Maen determinó inmediatamente la identidad del Pokémon. Cofagrigus. En el momento en que Cofagrigus se despertó, la creciente presión en su cuerpo también hizo que Maen y Steven sintieran la presión. Oye, esto no es bueno. El rostro de Steven lentamente dejó de sudar frío, luego miró a Maen a su lado y dijo. Maen, corre rápido, te cubriré, tengo algo para salvar mi vida, la posibilidad de escapar es mayor que la tuya. Después de eso, Steven liberó todos los escarmor y diadrón en su cuerpo. Maen se sorprendió un poco al escuchar las palabras de Steven, y luego una sonrisa apareció en su rostro, pensando que era digno de ser el futuro campeón de Owen, y este comportamiento era digno del título de campeón. Pero la figura de Maen no se movió, sino que permaneció junto a Steven. Al ver que Maen no huyó, Steven se sorprendió un poco, después de todo, no todos no temen al peligro, pero luego sonrió y reconoció a Maen como un amigo en su corazón. Sin embargo, Steven quedó un poco confundido por el comportamiento de Maen a continuación, porque Maen en realidad caminó en dirección a Cofagrigus. Steven no tuvo tiempo para pensar en ello y estaba listo para dejar que Metan usara confusión para hacer retroceder a Maen, pero Maen lo detuvo rápidamente. Luego ocurrió una escena que Steven nunca olvidaría. En el futuro, cuando Steven se convirtiera en campeón, no pudo evitar mostrar admiración y expresiones extrañas en su rostro cada vez que mencionaba su primera aventura con Maen. Maen se movió lentamente hacia Cofagrigus, pero sorprendentemente, todos los demás Pokémon fantasma a su alrededor no atacaron, sino que miraron a Maen con curiosidad hasta que Maen se paró frente a Cofagrigus. Maen extendió su mano derecha hacia Cofagrigus y entonces vio una voluta de humo negro que se dirigía hacia Cofagrigus. Antes de que Cofagrigus se duemiera, Cofagrigus solo recordó que su anterior maestro había ordenado que todos los humanos que entrarán aquí debían ser asesinados, pero por alguna razón, mirando a Maen frente a él, Cofagrigus no tenía intención de matarlo en absoluto. En cambio, a medida que Maen se acercaba cada vez más, el rostro del antiguo maestro, que ya estaba borroso, se volvió aún más borroso y luego, lentamente, se transformó en la apariencia de Maen. Y viendo al humano frente a él extender su mano y liberar una neblina, en el momento en que la neblina apareció, Cofagrigus sintió que la neblina lo atraía locamente, y su boca se abrió involuntariamente, absorbiendo la neblina. Steven miró la escena no muy lejana y comenzó a preguntarse si fue arrastrado a la ilusión por el Pokémon fantasma, pero después de preguntarle a Metan si fue golpeado por una habilidad, estuvo seguro de que lo que estaba sucediendo frente a él no era un sueño. Steven, que pensó que iba a experimentar una feroz batalla, vio a Maen caminar frente a Cofagrigus, y luego, después de liberar una neblina, el Cofagrigus opuesto cambió. El asesino Cofagrigus ahora rodeaba a Maen y gesticulaba constantemente, y sus ojos escarlatas se entrecerraron en una rendija con alegría, y otros Pokémon fantasma estaban todos dando vueltas alrededor de Maen, y aquellos que no lo sabían pensarían que esto no era una tumba, sino un prado para una excursión de primavera. Steven observó a Marn y Cofagrigus comunicarse por un rato, y luego caminó hacia él, seguido por el Pokémon fantasma. Steven, ya está hecho, no hay necesidad de pelear, ya hice un acuerdo con Cofagrigus, no nos atacarán. Genial, ¿estamos listos para partir entonces? Parece que no hay nada que explorar aquí. Steven suspiró aliviado cuando escuchó las palabras de Marn. Después de todo, aunque no tenía miedo de los otros Pokémon en la tumba, la presión de Cofagrigus todavía era un poco grande. Steven especuló que Cofagrigus debería haber llegado a la última etapa de cuasi-élite, a sólo un paso de élite. Irse. ¿Por qué irse? ¿Todavía no has mirado dentro de esos sarcófagos? Steven. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Steven no pudo evitar hurgarse los oídos cuando escuchó las palabras de Marn, sospechando que había algo mal con sus oídos. Realmente quería preguntarle a Marn si quería escuchar lo que estaba diciendo. Ya es suficiente que Cofagrigus no los encerrara en su estómago y los convirtiera en momias, pero ahora me dices que todavía quieres abrir el ataúd. Bueno, Maen, olvídate de abrir el ataúd. Después de todo, es el ataúd del amo de Cofagrigus. Se enojará. No, Cofagrigus, ¿podemos abrir el sarcófago? Cofagrigus asintió inmediatamente después de escuchar la pregunta de Maen, y otros Pokémon Fantasma también dijeron que podían abrir sus ataúdes después de escuchar las palabras de Maen. Steven sintió que su visión del mundo se había derrumbado. Si no le hubieran enseñado a no decir malas palabras desde la infancia, habría dicho palabrotas. Steven nunca había oído hablar de alguien que entrara en la tumba de otra persona y abriera el ataúd delante del Pokémon que custodiaba la tumba, y el Pokémon que custodiaba la tumba parecía muy feliz. Steven no pudo evitar hacer una mueca. Al mirar a Cofagrigus, que parecía estar pidiendo que abrieran el ataúd, se obligó a contener sus quejas. Ese Maen, después de todo, es donde duermen los muertos. Sería demasiado abrir el ataúd y cavar la tumba. También sería un poco de mala suerte. Sería una blasfemia demasiado grande para los muertos. Maen se quedó atónito por un momento cuando escuchó las palabras de Steven, y luego sintió que Steven tenía algo de verdad en sus palabras. Después de todo, era demasiado abrir el ataúd de alguien de esa manera. Steven, hay algo de verdad en tus palabras. Es cierto que es demasiado para nosotros abrir el ataúd nosotros mismos, pero si Cofagrigus y los demás lo envían ellos mismos, ¿estaría bien? Steven. Interrogación de cierre sí mismos y sacaron todos los objetos funerarios del interior. Entre ellos, Cofagrigus se llevó la mayor cantidad de cosas. Entrar al mausoleo está bien, y luego abrir el ataúd, lo más importante es que en realidad dejaron que los Pokémon que custodiaban la tumba trajeran ellos mismos las cosas del ataúd. Steven miró a Maen, que sonreía a su lado, y sintió que su amigo era realmente un gran villano. Maen, que no tenía idea de que se había convertido en un gran villano en la mente de Steven, estaba contando felizmente las cosas traídas por Cofagrigus y otros. Steven sintió que ya no podía soportarlo más. Sintió que su visión del mundo actual necesitaba una nueva forma de ver las cosas. Se dio la vuelta y planeó abandonar la tumba primero. Tenía miedo de que su visión del mundo se hiciera añicos por completo si se quedaba allí por un tiempo. Steven, ¿a dónde vas? Cofagrigus y otros tienen muchos fósiles antiguos aquí. ¿Quieres echar un vistazo? No necesito estas cosas, puedes llevártelas. Está bien, iré enseguida. Sin dudarlo, Steven inmediatamente se dio la vuelta y se unió al equipo de Maen para dividir el botín. Aunque Maen es un poco malo, es realmente bueno con sus amigos. Dijo Steven en silencio en su corazón. Aunque Steven es un buen hombre, no es un santo. A Cofagrigus y a los demás no les importa, así que ¿por qué no mirar estos fósiles para consolarlo? La mayor parte de lo que Cofagrigus y los demás trajeron era algo de oro, y también había algunos fósiles antiguos. Maen aceptó todo el oro y le dio todos los fósiles a Steven, pero Steven dijo que él mismo había pagado por ellos. Después de todo, no hizo nada más que cavar el muro de piedra durante la exploración de la tumba y no podía soportar aceptar estos fósiles directamente. Maen no se negó, después de todo, ese pequeño dinero era una gota en el océano para Steven, y no había necesidad de ser educado. Sin embargo, cuando Cofagrigus sacó lo último, Maen todavía mostraba una expresión de sorpresa en su rostro. Porque la cosa en la mano de Cofagrigus era como una cuenta de vidrio normal, y había algo así como una cadena de ad normal en la cuenta. Piedra mega evolutiva. Debes saber que la piedra de evolución mega apareció en la región Kalos en el anime, y Maen no esperaba que apareciera en la región Kanto. Maen supuso que en el mundo real, en realidad hay piedras de evolución mega en todo el mundo, pero la región de Kalos fue la primera en descubrir su verdadero uso, y en este momento, Maen no ha oído hablar de nadie que domine la habilidad de la evolución mega. En otras palabras, las piedras de mega evolución esconden una enorme riqueza. Bueno, ¿esta cuenta? Steven miró la piedra de evolución mega en la mano de Cofagrigus y mostró una expresión pensativa en su rostro. ¿Qué? Steven, ¿has visto este tipo de cuentas? Lo he visto. Todavía tengo algunos en mi colección en casa, pero todavía no he descubierto el origen de esta cosa, así que los he guardado en casa como colección. Maldita sea. Hombre rico como un perro. Maen miró la expresión indiferente de Steven y sintió muchísima envidia. Estaba muy emocionado de ver uno aquí, pero usó todas las piedras mega de su familia como colecciones. Steven, si me crees, será mejor que hagas tu mejor esfuerzo para recolectar este tipo de cuentas después de que regreses. Maen podría no haber mencionado este asunto por completo, pero Steven había visto su expresión de sorpresa cuando vio la piedra mega en este momento, y fue demasiado esfuerzo para él recolectar piedras de evolución mega con su propia fuerza. Debido a que este tipo de cosas no se pueden lograr con fuerza, lo que es más importante, requiere una amplia red de personas. El propio Maen es un novato. En cuanto a la abuela de Maen, Agatha Elite, puedes pedirle a esta anciana que golpee a la gente, pero ella no es buena en este tipo de cosas en absoluto. Y Steven delante de Maen es el joven maestro de The Bond Group y es más experto en hacer este tipo de cosas. Otra razón por la que Maen hizo esto es que si la piedra mega en su mano no es la que necesita, puede encontrar una manera de intercambiarla o comprársela a Steven. No hay problema, Maen, pero si lo necesitas, simplemente dirígete a mí directamente, olvídate de comprarlo. Después de todo, este es un negocio entre tú y nuestra empresa de The Bond. Como socio, puedes usarlo gratis. Steven no le preguntó a Maen para qué se usa la piedra de evolución mega, al igual que no le preguntó cuando vio a Maen liberada hace hace un momento. Todos tienen sus propios secretos y a Steven no le interesa explorar los secretos de sus amigos. Maen también miró a Steven frente a él con cierta sorpresa, y luego una sonrisa apareció en su rostro, y también admitió en su corazón que Steven fue su primer amigo en este mundo. Después de contar la cosecha, Maen y Steven planearon abandonar la tumba, pero antes de irse, Maen le dio la mayor parte de su poder oscuro a Cofagrigus y otros, para que pudieran tener una buena comida antes de volver a dormirse. Cuando Cofagrigus despierte la próxima vez, es probable que realmente haya entrado en la etapa élite. Maen y Steven también llegaron al exterior del Monte Luna. Después de agregar amigos a la Pokédex de Pokémon, Maen y Steven se separaron. Antes de separarse, Maen le dio todo el oro a Steven, y Steven le transfirió dinero directamente a Maen de acuerdo con el precio del oro. Maen se embarcó nuevamente en el viaje a Ciudad Celeste, y Steven dijo que planeaba regresar al Monte Luna para ver si podía encontrar algunos fusiles. Después de despedir a Maen, de repente sonó la Pokédex Pokémon de Steven. Resultó ser un mensaje y el dueño del mensaje se llamaba Zifuchi Mujin. Zbuchi Mujin es el actual presidente de Devon Company y el padre de Steven. El interés de Steven por coleccionar rocas lo heredó de Zbuchi Mujin, por lo que conoce muy bien los hábitos diarios de su hijo. Todas las notificaciones se envían en forma de mensajes, después de todo, cuando se extrae bajo tierra, la mayoría de las veces, no se puede recibir la señal. Steven miró el mensaje de su padre, y su expresión fue de sorpresa al principio, y luego gradualmente se volvió extraña. Marcó la función de llamada de la Pokédex y llamó a su padre. ¿Ah, sí? Steven, parece que has salido de la montaña. ¿Cómo es? ¿Has desenterrado alguna roca rara? Solo se puede decir que son dignos de ser una familia. Zbuchi Mujin preguntó por las piedras tan pronto como abrió la boca. Obtuve algunos resultados, padre, y también vi tu mensaje. Oh. Está bien si lo viste, pero no lo tomes demasiado en serio. Es solo que esta noticia es un poco sorprendente. Después de todo, no esperaba que la gata elite realmente tuviera un nieto. Pero escuché que ella no estaba casada, así que parece que el niño fue adoptado. Recuerdo que el nombre del niño parecía ser Maen. Si lo conoces, podrás llegar a conocerlo. No seas demasiado deliberado. Uh, padre, conocí a Maen. ¿Ah, sí? Recuerdo que conociste al niño en el monte Luna, en las montañas, pero si lo piensas, es casi lo mismo. Acaba de desafiar al gimnasio Nibir y es razonable que haya ido al monte Luna. Pero hablando de eso, ¿qué piensas del niño llamado Maen? Al escuchar las palabras de su padre, Steven inmediatamente pensó en lo que sucedió en la tumba y casi soltó las tres palabras gran villano. Pero entonces Steven dudó y le dijo al teléfono. Es un buen amigo, pero un poco malo. Cuando Zbuchi Mujin escuchó la evaluación de su hijo, no pudo evitar preguntarse a pesar de que estaba bien informado. Al fin y al cabo, ¿qué clase de evaluación era esta? ¿Qué quería decir con esta persona es bastante buena, pero un poco mala? Sin embargo, Zbuchi Mujin no preguntó mucho, después de todo, conocía bien a su hijo. Aunque Steven parecía amigable con todos, Mujin sabía que no había muchas personas a quienes su hijo pudiera llamar amigos. La última persona a la que llamó amigo fue Wayace, el discípulo de Juan, el líder del gimnasio de Sootópolis, y Wayace era considerado en privado por Juan como el próximo heredero del gimnasio. Desde este punto de vista, en el corazón de Steven, Maen estaba al menos al mismo nivel que Wayace. Steven no habló mucho sobre Maen, y luego comenzó a discutir el plan de recolección de piedras mega con su padre. Por otro lado, Maen, quien se despidió de Steven, también se apresuró a llegar a Ciudad Celeste antes del anochecer y llegó al centro Pokémon hoy para descansar bien por una noche. Después de todo, había estado en la cueva durante un día y realmente no tenía energía para hacer nada más. En segundo lugar, Christophe se levantó temprano y comenzó su carrera matutina en Ciudad Zerulia. Tiene este hábito desde hace muchos años. Después de todo, si quieres ser entrenador, debes tener un buen cuerpo. Maen no esperaba convertirse en un verdadero mega novato, pero al menos ni siquiera podía viajar sin poder caminar. Maen estaba corriendo mientras pensaba en su próximo viaje. En primer lugar, Maen decidió renunciar al gimnasio en Ciudad Zerulia, porque el líder del gimnasio de Ciudad Zerulia, el padre de Misty, lamentablemente murió en la lucha contra los criminales a principios de este año, pero la función de desafío del gimnasio no se puede cancelar, por lo que las tres hermanas de Misty, las futuras hermanas Zeruleas, han asumido el puesto de líder del gimnasio. Entonces la pregunta es, las hermanas Zerulean aún son niñas, por lo que el desafío actual del gimnasio en Ciudad Zerulean es básicamente sólo una situación. A menos que sea el nivel del cazador de insectos, básicamente cualquiera que venga aquí puede obtener una insignia de gimnasio. La alianza tiene un estándar de revisión para los gimnasios. Es razonable que el gimnasio sea descalificado si la insignia se otorga de esta manera, pero después de todo, el padre de Misty murió por la alianza, por lo que la alianza decidió mantener el símbolo del gimnasio Zerulean. Tengo que decir que Maen realmente admira a las tres hermanas Zerulean. Sabiendo que no son líderes de gimnasio, superarán directamente a otros en el futuro y comenzarán actuaciones acuáticas, lo que traerá directamente muchos ingresos a Ciudad Zerulea. De esta manera, incluso si el gimnasio de Ciudad Zerule no es bueno, aún puede conservar la calificación de gimnasio con muchos ingresos hasta que Misty crezca y asuma la responsabilidad del líder del gimnasio. A Maen no le interesa intimidar a los niños. Ya había golpeado al cazador de insectos antes porque el chico travieso era demasiado molesto, y las cuatro hermanas Zerulean no le guardan rencor a Maen. En cuanto a otros aspectos, Maen no tiene idea. Maen no es un pervertido. Después de todo, puedes saber cuántos años tienen las cuatro hermanas Balan ahora mirando la edad de Ash. Justo cuando Maen estaba corriendo, de repente encontró a un hombre pelirrojo afuera de la ventana de la tienda de ropa de Ciudad Zerulea frente a él, mirando la ropa en la ventana. Maen se detuvo lentamente y observó los movimientos del hombre pelirrojo. De repente, Maen recordó a aquellas personas que compraron gratis en cierto país en su vida anterior. ¿También se quedaron mirando el interior de esa manera antes de actuar? En términos profesionales, debería ser una exploración, ¿verdad? El hombre pelirrojo obviamente notó la mirada de Maen y giró la cabeza para mirarla. Parecía que vio la mirada alerta en los ojos de Maen. El hombre pelirrojo se quedó atónito al principio, pero luego pensó de inmediato en el motivo de la vigilancia de Maen y rápidamente agitó las manos y dijo. Espera. No te pongas nervioso, no soy una mala persona. Maen se quedó atónito al ver el rostro del hombre pelirrojo. Nunca soñó que ayer se encontraría con Steven y hoy se encontraría con el futuro Flying, Ejem, no, es el dragón Elite Yulong Du. Al reconocer la apariencia de Du, Maen naturalmente relajó su vigilancia. Du se sintió aliviado cuando vio la expresión de Maen, luego miró atentamente el rostro de Maen, lo recordó y luego sonrió y se acercó a Maen, extendió la mano y dijo. Hola, Maen, un placer conocerte, mi nombre es Yulong Du. ¿Eh? ¿Cómo me conoces? Maen se sorprendió un poco al escuchar a Du gritar su nombre, después de todo, era la primera vez que él y Du se conocían. Du pareció notar las dudas de Maen y le explicó el motivo. Oh, entonces fue la abuela Agatha quien informó a la alianza, no es de extrañar. Maen también golpeó su palma después de escuchar la explicación de Du, y de repente se dio cuenta. Du, de hecho fue Agatha Elite quien lo informó. Du no pudo evitar que le sudara la frente cuando escuchó las palabras de Maen. Agatha Elite si lo informó, pero la forma de informar fue un poco especial, y casi esparció las cenizas de varios altos ejecutivos. Después de que Agatha Elite avisara a esas personas, básicamente todas las familias principales de la alianza recibieron la noticia. Du, como miembro de la familia Yulong, naturalmente conocía la identidad de Maen, por lo que reconoció el rostro de Maen cuando lo vio hace un momento. Entonces Du, ¿qué estabas mirando por la ventana hace un momento? Ejem, nada. ¿Nada? Maen miró la ropa que se exhibía en la ventana y descubrió que no había ropa extraña hasta que Maen encontró una capa azul y negra. Al ver la capa, Maen no pudo evitar darse la vuelta y mirar el vestido de Du, con una expresión extraña en su rostro. Al notar la expresión de Maen, el joven Du no pudo evitar sonrojarse y rápidamente cambió de tema para invitar a Maen a ir juntos al centro Pokémon. Por cierto, Du, ¿no te parece que tu aduendo no es el adecuado? Creo que esta capa azul y negra te sienta muy bien. Por supuesto, Maen. ¿También crees que esta capa es genial? Los entrenadores de tipo dragón deberían estar equipados con una capa así. ¿Quieres una también? Con tu temperamento, te recomiendo que uses la negra. Al escuchar a Maen mencionar la capa, el rostro de Du de repente mostró emoción y le dijo en voz alta a Maen. Maen detuvo apresuradamente la recomendación de Du, y luego dijo que no estaba interesado en la capa, y luego persuadió a Du para que actuara en lugar de sentirse tentado y la comprara rápidamente para probarla. Después de un tiempo, Du mostró una expresión de satisfacción en su rostro cuando salió de la tienda, y Maen también sintió que el atuendo de Du estaba combinando gradualmente con el anime y los juegos. Espera, entonces, ¿la elección de capa de Du en el futuro todavía es recomendada por el propio Maen? Por cierto, Du, ¿por qué viniste a Ciudad Celeste? Maen y Du preguntaron casualmente mientras caminaban hacia el centro Pokémon. Du no pudo evitar detenerse un momento al escuchar la pregunta de Maen. Aunque fue muy breve, Maen la notó. Ejem, nada, solo pasó por aquí. Pasando por aquí. ¿Cuándo volverás a salir? ¿Cuál es la siguiente parada? Maen mostró una expresión de duda en su rostro. Al ver la duda en el rostro de Maen, Du también mostró una expresión avergonzada en su rostro y se rascó la mejilla avergonzado. Maen, puedes verlo. Busquemos un lugar apartado y te diré la razón. Los dos regresaron al centro Pokémon y llegaron a la habitación individual donde vivía Maen. Du comenzó a explicar el motivo de su llegada a Ciudad Celeste. Marne, debes saber que el anterior dueño de Ciudad Cerulea murió a principios de año. Lo sé, ¿estás aquí para investigar este asunto? Recuerdo que los criminales de aquella época deberían haber sido arrestados y sus almas deberían haber ido al inframundo ahora. Sí, los criminales han sido resueltos, pero el problema es la razón por la que estos criminales vinieron a Ciudad Cerulea. ¿Razón? Sí, la razón por la que estos criminales llegaron a Ciudad Cerulea fue que apareció una noticia a principios de año. ¿Qué noticias? El legendario Zabdos apareció en la planta de energía al este de Ciudad Celeste. Du hizo una pausa y luego contó lentamente la noticia. Marne mostró una expresión de sorpresa en su rostro cuando escuchó las palabras de Du. Marne pensó que efectivamente existía Zabdos en la central eléctrica en el juego de vida anterior, pero no esperaba que apareciera en la realidad. Al ver la cara de sorpresa de Maen, Du pensó que estaba sorprendido por la noticia de Zabdos y continuó. Sí, es Zabdos. A principios de año, efectivamente, se produjo una situación extraña en la central eléctrica no tripulada. Los Pokémon eléctricos que se encontraban allí de repente se volvieron inusualmente activos y se volvieron muy maníacos. Al principio la alianza no lo tomó en serio, pero a principios de año alguien de repente afirmó haber encontrado rastros de Zabdos en la central eléctrica. Cuando Maen escuchó esto, supo por qué el líder del gimnasio Cerulean se sacrificó, después de todo, ese era el rastro de Zabdos. Mientras sean entrenadores, el 90% de las personas no pueden resistirse al cautivar de la mítica bestia. El poder y el paradero incierto de la bestia mítica no pueden disipar los deseos de la gente en absoluto, y aquellos que se atreven a codiciar a Zabdos naturalmente tienen algo de fuerza. Aunque la fuerza del líder del gimnasio Cerulean no es mala, aún así cayó en la trampa cuando se enfrentó a estos criminales. Entonces, ¿tú, estás aquí para confirmar la verdad de las noticias? ¿O también estás aquí por Zabdos? Le preguntó Maenaru. Mi propósito principal es venir a investigar porque escuché que hubo otro movimiento inusual en la central. En cuanto a las noticias sobre Zabdos, después de la muerte del líder del gimnasio Cerulean, la alianza ya había encargado a la élite investigar y limpiar a un grupo de criminales que se quedaron aquí. En ese momento, Dú miró a Maen y continuó. La élite enviada es Agata Élite. Maen pensó que su abuela salió a principios de año, y fue entonces cuando la abuela Agata regresó y le contó a Maen la noticia de la muerte del líder del gimnasio Cerulean. ¿Cuáles son los resultados de la investigación? Los resultados de la investigación indican que Zabdos apareció en la central eléctrica. Agata Élite encontró rastros en el lugar, pero no encontró el verdadero cuerpo de Zabdos en la central eléctrica. Allianza especuló que Zabdos había abandonado la central eléctrica después de una breve estancia. Y bien. En este caso, el asunto debería haber terminado. Así debería haber sido, pero después de tanto tiempo, todavía hay muchos criminales que no se han rendido y siguen rondando por Ciudad Celeste. Además, hay noticias de movimientos inusuales en la planta de energía, por lo que la alianza sólo puede enviar gente para capturar a estos tipos. Maen se quedó sin palabras cuando escuchó lo que dijo Dú. Después de todo, la codicia de la gente es infinita. Incluso si existe una mínima posibilidad, hay personas que están dispuestas a arriesgarlo todo para correr el riesgo. Al ver la expresión sin palabras de Maen, Dú no pudo evitar suspirar y continuó. En esta situación, la alianza naturalmente no podía quedarse de brazos cruzados, por lo que también enviaron gente aquí, pero enviar a los élites aquí realmente fue un escándalo, por lo que no hubo más remedio que enviarnos a los investigadores aquí. Dú hizo esto, sacó el certificado de investigador de la alianza de sus brazos y se lo mostró a Maen. Después de escuchar la explicación de Dú, Maen entendió por qué Dú vino a Ciudad Cerulea, y el propósito principal era limpiar a los criminales varados en Ciudad Cerulea. Maen, ¿qué te parece? ¿Te interesaría ir conmigo a la planta de energía para investigar? Esos criminales pueden aparecer por los alrededores. Maen pensó en la invitación de Dú y no la rechazó. De todos modos, no tenía nada que hacer y también quería ver qué tipo de rastros había dejado Zablos. Además, Maen sintió que había estado en la carretera durante tres días. Golpeó a un niño el primer día y desenterró las tumbas de personas antiguas el segundo día. Parecía que su suerte había decaído demasiado rápido. Sería bueno ayudar a Dú a investigar y limpiar algunos criminales hoy para salvar su suerte. Maen y Dú salieron de Ciudad Cerulea y se dirigieron directamente hacia la planta de energía del Este. Después de dejar Ciudad Celeste, Dú también liberó a su Pokémon, Charizard. Como era de esperar, eres un Pokémon de élite volador. Pero al menos el nombre contiene dragón, por lo que también es un Pokémon dragón. Maen también vio la fuerza aproximada de este Charizard, que debería ser de nivel de gimnasio, y no muy lejos del nivel cuasiélite. Con la compañía de Charizard, los Pokémon del bosque no se atrevieron a acercarse, por lo que Maen y Dú llegaron a las cercanías de la planta de energía sin problemas. A medida que los dos continuaron avanzando, Maen descubrió gradualmente que había cada vez menos Pokémon salvajes alrededor, y cuando llegaron a la periferia de la planta de energía, no había rastro alguno de Pokémon salvajes. Las paredes grises y ruinosas alrededor de la planta de energía parecían decirle a la gente que nadie la había mantenido durante mucho tiempo, y Maen y Dú también encontraron varias huellas poco profundas alrededor, lo que obviamente significaba que alguien había estado aquí no hace mucho tiempo. Maen y Dú también aumentaron su vigilancia. Después de llegar al destino, tuvieron que aumentar su energía. Además, los rastros de actividades humanas anteriores indicaban que podría haber alguien acechando dentro de la central eléctrica. Después de entrar en la central eléctrica, Maen inmediatamente sintió que algo andaba mal y le dijo a Dú que estaba a su lado. Dú, recuerdo que esta es una central eléctrica no tripulada, lo que significa que debería haber estado abandonada durante mucho tiempo. Sí, pero parece que algunas instalaciones electromecánicas aquí siguen funcionando automáticamente. Lo sé, pero estos equipos no deberían ser suficientes para liberar una electricidad tan fuerte dijo Maen mientras se arremangaba una manga y todo el vello de su brazo se erizó. Dú también mostró una expresión de sorpresa en su rostro cuando vio esta escena, y luego dijo en un tono serio. Es imposible. Solo hay dos posibilidades para tanta electricidad dispersa. O hay demasiados Pokémon eléctricos aquí, o... O hay un poderoso Pokémon eléctrico aquí, por lo que puede emitir una gran cantidad de electricidad. Maen continuó lo que Dú iba a decir. Ambos tenían un tono serio. Después de todo, si era el primer caso, estaría bien, pero si era el segundo, no habría muchos Pokémon que pudieran hacer algo así. Sin embargo, en este punto, Maen y Dú no podían irse tan fácilmente, por lo que continuaron avanzando hacia la central eléctrica. Poco después de que caminaran, Aunter, a quien Maen había enviado para explorar el camino, emergió de la sombra de la pared que estaba a su lado. Maen percibió las palabras de Aunter y su expresión se tornó un poco solemne. Dú, hay algo pasando más adelante, ten cuidado. Dú asintió después de escuchar las palabras de Maen, y luego él y Maen bajaron sus pasos. Antes de llegar a una fábrica con la puerta cerrada, Aunter había dicho que el lugar donde ocurrió la situación estaba detrás de la puerta de la fábrica. Maen abrió la puerta con suavidad, dejando al descubierto un hueco, y luego siguió el hueco para observar la situación en el interior. Maen y Dú mostraron expresiones solemnes en sus rostros cuando vieron la escena detrás de la puerta. Había Magnemite y Magnetón nadando en la fábrica detrás de la puerta, y había docenas de ellos a simple vista. Lo más importante fue que Maen vio claramente que había varios objetos humanoides con forma de carbón tirados en el suelo debajo de estos Pokémon. No hace falta adivinar, esos pocos carbones deben ser los criminales que entraron aquí antes, y los asesinos son naturalmente estos Magnemitas y Magnetones. Al ver esta situación, a Maen y Dú se les entumeció un poco el cuero cabelludo. Si fuera una situación de uno contra uno, estaría bien, pero había demasiados Magnemites y Magnetons aquí. Si estos Pokémon inventaran una combinación de movimientos eléctricos, Maen y Dú tendrían que convertirse en uno de esos carbones en el acto. Maen y Dú solo pudieron retirarse de la puerta y encontrar un lugar tranquilo para discutir las próximas contramedidas. En primer lugar, la táctica de ruptura frontal es absolutamente imposible. Se pueden ver docenas de Magnemites desde la rendija de la puerta, y el número de Magnemites en toda la central eléctrica puede ser mayor que el número visto. Así que solo pueden encontrar una manera de entrar al interior de la central desde un lateral, pero afortunadamente en la central hay un mapa topográfico. Los dos revisaron cuidadosamente el mapa antes de entrar a la central y sabían que al otro lado había un pasaje que también podía ingresar al interior. Los dos decidieron pasar por el pasaje del otro lado. El pasaje era mucho más seguro que la habitación en ese momento. Aunque había Pokémon eléctricos en el camino, la mayoría de ellos estaban solos. Maen y Dú atravesaron el pasaje fácilmente. Justo cuando los dos pasaban frente a una ventana, Maen se detuvo y miró el paisaje que había fuera de la ventana. Su rostro cambió un poco. Señaló hacia afuera de la ventana y le dijo a Dú. Hacía tan mal tiempo cuando llegamos hace un momento. Dú miró en dirección a Maen y vio que el cielo, que antes estaba despejado, ahora estaba cubierto de nupes oscuras y comenzó a llover. La lluvia también se estaba volviendo visiblemente más intensa y se podían ver vagamente relámpagos en las nupes oscuras. Auge. En ese momento se escuchó una gran explosión desde el interior de la central. Las caras de Maen y Dú cambiaron cuando oyeron el enorme sonido, porque la dirección de donde provenía el sonido era exactamente el final de su viaje. La zona central de la central. Maen y Dú se miraron y corrieron por el pasillo hacia el lugar de la explosión sin dudarlo. En el camino, los Pokémon eléctricos que antes se habían mostrado hostiles a los forasteros ahora huyeron del interior de la central hacia el exterior como si hubiera bestias salvajes persiguiendo a normal detrás de ellos. Maen y Dú vieron la aparición de estos Pokémon y supieron que algo grande debía haber sucedido en su interior. Y cuando Maen y Dú corrieron a la periferia del lugar de la explosión, oyeron un fuerte gruñido. A partir de este gruñido, Maen y Dú sintieron claramente las emociones de raje. Después de entrar en la zona central de la central eléctrica, Maen vio a más de una docena de personas paradas en el suelo con sus Pokémon. Estas personas vestían ropa negra y tenían una letra R roja en el pecho. Equipo Rocket. Maen y Dú, naturalmente, conocían ese llamativo atuendo, pero lo que más los sorprendió no fue el equipo Rocket que apareció aquí, sino el Pokémon Flick que gritaba fuerte bajo las nupes oscuras. Zapatos. Este Pokémon legendario aparecerá cuando el cielo esté oscuro y caigan truenos. Si recibe un impacto de trueno, el poder surgirá de su cuerpo. Esta es la descripción de la leyenda de Zabdos en la región de Canto. Cuando Maen la vio con sus propios ojos, se dio cuenta de lo terrible que es la bestia legendaria. El pico afilado de color amarillo anaranjado, las plumas de todo el cuerpo son del mismo color que un rayo, los ojos están rodeados de plumas anulares negras y las plumas de las alas y la cola son como puñas. Bajo el baño de truenos y relámpagos, la figura de Zabdos es como el dios del trueno descendiendo al mundo. En este momento, los residentes de Ciudad Celeste a lo lejos pueden ver que el cielo en la central eléctrica del Este es como el fin del mundo, y el cielo cercano está cubierto de nupes oscuras. Los habitantes de la ciudad sienten que la central es como el fin del mundo y Maen, que se encuentra en el lugar de los hechos, siente una fuerte presión. Incluso Maen, que tiene el poder de la oscuridad, siente una sensación de parálisis en todo el cuerpo cuando está en el suelo, lo que demuestra lo poderoso que es Zabdos. Maen no sabía cómo el equipo Rocket invocó a Zabdos, pero sólo sabía que el comportamiento actual del equipo Rocket había enojado por completo a Zabdos. Esta vez, el líder del equipo Rocket llevaba una capa negra y una máscara en la cara. Al ver a Maen y Du entrar, una voz mecánica salió de debajo de la máscara, indicándoles a los otros miembros del equipo Rocket que se ocuparan de Maen y Du y no dejaran que ellos dos se interpusieran en su camino. Después de dar la orden, el hombre encapuchado arrojó varias Pokeballs y liberó a su Pokémon. Electrodo, Electabuts, Holteon, Luxray, Raichu y Weavile. Al observar a estos Pokémon, Maen adivinó la verdadera identidad del hombre encapuchado, que era Macissi, uno de los ejecutivos del equipo Rocket. Sólo él traería tantos Pokémon eléctricos y se preocuparía tanto por Zabdos. Sin embargo, la identidad de Macissi aún no ha sido expuesta, por lo que ocultó deliberadamente su identidad para esta operación. Dije Du, el equipo Rocket se está reuniendo aquí, ¿no recibieron ustedes, investigadores, alguna noticia? No. La cara de Du también era un poco fea. Después de todo, el equipo Rocket tenía un grupo tan grande de personas para causar problemas, pero él no tenía ninguna noticia. Sólo puede significar que hay altos ejecutivos en la alianza que los están encubriendo. Sólo podemos encontrar una forma de detenerlo y luego encontrar una forma de abrirnos paso, dijo Maen y miró en dirección frente a él. Vi que todos los demás miembros del equipo Rocket frente a él los rodearon, y al mismo tiempo liberaron Pokémon para atacar a los dos. Charizard, lanza llamas. Aunter, bola sombra. Naturalmente, Maen y Du no podían rendirse, e inmediatamente ordenaron a sus Pokémon que atacaran al equipo Rocket atacante. Aunque los demás miembros del equipo Rocket no eran tan fuertes como Maen y Du, contaban con una gran cantidad de personas. Con la ventaja numérica, fueron suprimiendo gradualmente a Maen y Du. Mazisi, que estaba luchando con Zardos, aprovechó la oportunidad para ver la situación y asintió. No le importaban mucho Maen y Du, que irrumpieron. Ahora su objetivo era Zardos frente a él. Mazisi sacó un control remoto y presionó el botón, y luego la máquina traída por el equipo Rocket se puso en marcha. Zardos lanzó un ataque bajo los truenos y relámpagos, pero sorprendentemente, aunque el ataque de Zardos fue poderoso, las habilidades eléctricas enviadas fueron absorbidas por varias máquinas en el aire y el poder se redujo en gran medida. Cuando Maen vio la situación del lado de Mazisi, de repente recordó que Mazisi había recuperado con éxito a Zardos en los cómics especiales. En ese momento, Maen pensó que era un poco escandaloso. Fue demasiado difícil para un entrenador eléctrico recuperar a Zardos. Después de todo, entre los Pokémon bajo el mando de Mazisi, solo Raichu, Electrode y otro Weavile habían alcanzado el nivel elite, y los demás todavía estaban en la etapa quasi elite. Pero ahora parece que Mazisi ha hecho suficientes preparativos para esta recuperación. Sin mencionar el equipo circundante que absorbe los ataques eléctricos, Mazisi preparó 5 Pokémon eléctricos y trajo a un Weavile de tipo malvado y hielo como atacante principal. Los 5 Pokémon de tipo eléctrico pueden resistir ataques eléctricos, y con la ayuda de máquinas especiales, los ataques de Zardos no pueden hacerles perder sus capacidades de combate incluso si los golpean. Aunque las máquinas también debilitarán sus ataques, los principales atacantes de Mazisi en este plan no son estos Pokémon. Son más bien asistencias y escudos de carne. Con la velocidad de Weavile y sus ataques de tipo hielo restringiendo los atributos eléctricos y de vuelo de Zardos, Weavile es el atacante principal de este plan. Con una planificación cuidadosa y la ayuda de las máquinas, este Zardos no pudo derrotar a Mazisi por un tiempo, pero gradualmente cayó en desventaja bajo el ataque de Weavile. Además, para esta operación, no solo Mazisi, sino todos los demás miembros del equipo Rocket vestían conjuntos completos de ropa de goma y Pokémon de tipo tierra, e incluso el equipo utilizado para lidiar con Zardos estaba cubierto con escudos antieléctricos. Si esto continúa, Mazisi realmente podría ser capaz de recuperar Zardos, y entonces será realmente problemático. Maen le guiñó un ojo a Duque estaba a su lado, indicándole que cooperará con sus acciones por un tiempo. Aunter, hace. Al ver las instrucciones de Maen, Du, aunque no sabía lo que Maen quería hacer, también le pidió a Charizard que estaba a su lado que usara cortina de humo. Bajo la interferencia de las habilidades AC y Smokes creen, el área donde Maen y Du estaban instantáneamente cubiertos por una niebla negra, y toda el área se volvió invisible. Mostró señales de disiparse, cubriendo a todos los miembros del equipo Rocket de Maen y los Vita Penelumo. Todo el lugar estaba cubierto de humo y los miembros del equipo Rocket que estaban alrededor no se atrevieron a lanzar ataques a la ligera. Después de todo, era fácil causar heridas accidentales en medio del caos. En ese momento, una bola sombra salió repentinamente disparada del humo, y su objetivo no eran las personas ni los Pokémon presentes, sino que voló hacia la máquina en la distancia. Justo cuando la bola de sombra estaba a punto de golpear la máquina, un rayo llegó instantáneamente y destrozó directamente la bola de sombra en el aire. El Pokémon que atacó para detener la bola sombra fue un Magneton. El séptimo Pokémon lanzado por Mazishi. En circunstancias normales, el entrenador normal sólo llevará 6 Pokémon como máximo, porque la mayoría de los juegos de alianza son duelos de 6 contra 6 como máximo. Sin embargo, la alianza nunca ha estipulado claramente que sólo se pueden llevar 6 Pokémon en las expediciones diarias, por lo que muchos entrenadores con abundantes recursos pueden llevar más Pokémon de repuesto para el segundo equipo. En cuanto a las personas del grupo negro, básicamente tienen Pokémon que no están registrados en el archivo de la alianza. Al fin y al cabo, estamos en el mundo real y la alianza actual no dispone de ninguna tecnología de transmisión instantánea en tiempo real mediante Pokéballs. Es imposible que guardes automáticamente el séptimo Pokémon que hayas capturado. Como mucho, puedes transmitir los Pokémon no utilizados en el centro Pokémon. La mayoría de los entrenadores todavía sólo llevan 6 Pokémon. La primera razón es que en las competiciones a gran escala sólo se utilizan 6 Pokémon. Cada Pokémon adicional que cultives significa que debes gastar más recursos. Para los entrenadores normales, 6 Pokémon ya es el límite y no hay recursos adicionales en absoluto. Otra razón es que la energía de una persona es limitada. Dirigir a 6 Pokémon en una batalla salvaje consumirá toda la energía mental del entrenador. Más Pokémon no significa mayor poder de combate, pero necesitas gastar más energía para dar órdenes. Por supuesto, puedes elegir dejar que los Pokémon ataquen de forma autónoma, pero eso significa que hay una situación especial que probablemente ocurra en la batalla, es decir, no hay forma de formular una estrategia razonable para luchar, y las habilidades pueden entrar en conflicto entre sí cuando se liberan. Maen una vez vio un vídeo de una batalla, que era un duel o al aire libre de miembros completos de 10 VS6, y el resultado final fue que el entrenador que llevaba 6 Pokémon ganó. El entrenador que lleva 10 Pokémon no es un entrenador novato, pero estaba en un lío en la batalla, e incluso las habilidades de sus propios Pokémon se anularon entre sí. Esta es la razón por la que la mayoría de los entrenadores en la alianza sólo llevan 6 Pokémon, y algunos entrenadores con habilidades especiales o recursos abundantes sólo llevarán 2 o 3 segundos equipos de respaldo como máximo, y los Pokémon que no se usan temporalmente se mantendrán en casa para su cuidado temporal, y serán teletransportados de regreso al centro Pokémon cuando sea necesario. En este momento, el magnetón liberado por Macissi es su otro Pokémon principal, ya que Weaville no es un Pokémon propio de Macissi, sino prestado por el equipo Rocket. Es por eso que él, un entrenador especializado en electricidad, tiene a Weaville. ¿Ustedes dos, mocosos, creen que no he considerado esta situación? ¡Qué ingenuo! Después de que me ocupe de este Zabdos, será su turno. Magnetón, usa el terreno eléctrico. Macissi bajo la capa no pudo evitar burlarse, y luego se concentró en ordenar a los Pokémon que se ocuparan de Zabdos nuevamente. Después de que Magnetón lanzó Electric Terrain, arcos de electricidad comenzaron a destellar en el aire a su alrededor para evitar posibles ataques de Maenidu. En realidad, el terreno eléctrico no sólo puede aumentar el poder de las habilidades eléctricas, sino que también los arcos libres en el aire pueden permitir a Magnetón detectar cambios en el entorno, para evitar que a un Ter se acerque sigilosamente a la máquina. Es por eso que Macissi lo dejó vigilando al lado de la máquina. El equipo Roquette en el humo ya había reaccionado y comenzó a ordenar a sus Pokémon que lanzaran habilidades de fuerza ráfaga para disipar el humo circundante. En ese momento, otra bola sombra fue lanzada desde el humo, y Steven también salió corriendo desde arriba del humo hacia Charizard y usó lanzallamas en el aire hacia la máquina. Magnetón no cambió de opinión ante los dos ataques separados. La bendición de Electric Terrain y la fuerza de la Quasielite lo hicieron sentir completamente cómodo ante esta situación. El rayo pasó rápidamente, dispersó la bola de sombra voladora y resistió con éxito al lanzallamas. Justo cuando Magnetón estaba a punto de prepararse para el siguiente ataque, un Black Counter emergió lentamente del suelo donde estaba colocada la máquina, y luego arrojó una bola de sombra ferozmente a la máquina. Macissi, que estaba al mando de la batalla, y los tres en uno que custodiaban la máquina de repente sintieron una reacción de energía junto a la máquina, y luego vieron una escena que les hizo arrancar los ojos. Imposible. El Aunter debería haber disparado bolas de sombra al humo, y con terreno eléctrico bloqueándolo, no podría haberse colado aquí. Macissi, que estaba gritando, de repente pensó en una posibilidad, es decir, la bola de sombra en el humo al principio no fue disparada por el Aunter en absoluto, y el Aunter ya se había escondido y acechado en la máquina cuando Ace apareció al principio. Sin embargo, Macissi ya no tuvo tiempo de pensar en cómo lo hizo Maen, porque después de que la máquina Absorb Electric fuera destruida, el ataque de Zabdo sobre su cabeza se volvería tan feroz como un trueno. Todos, hagan lo mejor que puedan para matar a esos dos pequeños fantasmas. Macissi apretó los dientes y dio una orden. Aunque el ataque de Zabdo se volvió feroz, la herida que acababa de sufrir todavía lo afectó, por lo que Macissi planeó luchar contra Zabdos con todas sus fuerzas. La mayor amenaza ahora son Maen y Du, que habían sido ignorados anteriormente. Porque bajo el ataque de Zabdos, Macissi ya no puede distraerse, de lo contrario esta operación fracasará. Debes saber que pagó un precio enorme por esta operación de Zabdos. Por otro lado, Aunter, quien destruyó la máquina, escapó inmediatamente con sigilo, y Du aprovechó la distracción de todos para llevarse con éxito a Maen entre el humo junto a Charizard, y salió volando de la central eléctrica antes de que los demás miembros del equipo rocket lo rodearan. Al principio, Maen y Du no pensaron que podrían mantener todos los rockets aquí, por lo que el plan que hicieron fue interferir con la batalla de Macissi, y siempre que se lograra este objetivo, encontrarían inmediatamente una manera de evacuar aquí. Después de todo, la aparición de Zabdos fue un gran acontecimiento, y los habitantes de Ciudad Cerulea o la policía de allí deberían haberlo notado, y la alianza pronto enviaría gente para apoyarlo. En cuanto a la pregunta que desconcertó a Macissi, naturalmente era muy simple, porque después de liberar el humo, Aunter ya se había vuelto invisible y se movía hacia la dirección del dispositivo de los rockets. En cuanto a las dos bolas de sombra liberadas en el humo, naturalmente era la propia mano de Maen, y antes de eso, Du tomó a Charizard en el aire para lanzar un ataque juntos para dejar que Macissi y su magnetón se concentraran en este lado e ignoraran la defensa cerca de la máquina. Maen, el plan es muy exitoso, podemos evacuar y la gente de la alianza debería estar aquí pronto. Du se sentó en la espalda de Charizard y le dijo a Maen con una sonrisa. Espera, tengo un regalo para Macissi dijo Maen mientras se ponía la mochila en el pecho y comenzaba a buscar. Entonces vio a Maen sacar un objeto parecido a una lata de su mochila, con un patrón de jengar impreso en él. Entonces Du vio a Maen arrojar la botella de agua hacia la dirección donde Macissi y Zardos estaban peleando, y luego llamó a Du para que se fuera rápidamente. Du solo pudo dejar de lado su curiosidad e inmediatamente le ordenó a Charizard que sacara a los dos de la central eléctrica, y los miembros del equipo rocket solo pudieron ver a los dos abandonar la escena. Después de volar hasta el bosque fuera de la central eléctrica, descubrieron que habían escapado de la persecución, y luego Maen y los dos aterrizaron en el cielo. Después de aterrizar, Du no pudo evitar preguntar con curiosidad. Maen, ¿qué es exactamente lo que tiraste ahora? Ah. Si preguntas eso, son los bocadillos de Aunter. ¿Aperitivos? ¿Qué? Aunter, que siguió a Charizard de regreso a Maen con sigilo, escuchó las palabras de Maen tan pronto como llegó. Él y Du mostraron una expresión de desconcierto al principio, y luego, de repente, pensaron en algo, corrieron hacia la mochila de Maen en pánico y comenzaron a buscar frenéticamente. Luego descubrió que faltaba su lata de refrigerio favorito. Oh, uff, oh. Oh. Después de sorprenderse, Aunter inmediatamente arrojó su mochila y se escondió en la sombra de Maen llorando. Du miró a Maen, que estaba en cuclillas en el suelo y se disculpaba con Aunter en la sombra, y su rostro mostró una expresión sin palabras. Era la primera vez que veía que el Pokémon fantasma que siempre les hacía bromas a los demás en realidad era hecho llorar por los demás. Este Maen es realmente un gran villano. Al otro lado de la central eléctrica, después de que Maen tirara la lata de bocadillos Aunter, Amazisi y Zabdos, que estaban presentes, no les importó la lata voladora. Las consecuencias de las habilidades liberadas por ambos bandos en la batalla destrozaron directamente la lata en el aire. En el momento en que el frasco se rompió, una espesa niebla de color negro, como tinta normal, también se esparció. Aunque la neblina que se dispersó no se disipó durante mucho tiempo, la cantidad no era grande y no parecía un movimiento de ataque, por lo que a Zabdos y Maazisi no les importó. Maazisi pensó que Maen había lanzado el frasco solo para distraerlo, por lo que continuó dirigiendo la batalla contra Zabdos con todas sus fuerzas. En su opinión, Zabdos ya estaba al límite de sus fuerzas y confiaba en que podría recuperarlo con éxito antes de que llegara la alianza. En cuanto a si esta batalla injusta podría vencer a Zabdos, no estaba en su consideración en absoluto. Era suficiente con obtener el cuerpo del Pokémon. ¿Y el corazón del Pokémon? Había muchos dispositivos relacionados en el equipo Rocket que aún no se habían utilizado. Weavile, puño de hielo. Después de escuchar la orden de Maazisi, Weavile dudó por un momento, y luego reunió energía azul en sus manos y corrió hacia Zabdos con la cobertura de varios otros Pokémon eléctricos. Maazisi notó la vacilación de Weavile. Aunque sentía un poco de rabia, no tenía elección. Después de todo, este Weavile fue prestado y las dos partes no tenían ningún entendimiento tácito. Era normal que Weavile dudara. De todos modos, siempre que pudiera llevar a cabo su orden al final, no la necesitaría después de que Zabdos estuviera en sus manos. Justo cuando Weavile atacó a Zabdos, su nariz de repente se movió levemente, y luego un olor particularmente fragante llegó a la nariz de Weavile, recordándole al cubo de energía de primer nivel que había comido, pero este olor lo atrajo más que ese cubo de energía. Bajo la tentación de este olor, Weavile no pudo evitar mirar en la dirección del olor, y el hice punch que estaba a punto de lanzarse en su mano también retrajo lentamente la energía. Weavile. ¿Por qué estás dudando? Maazisi notó el extraño comportamiento de Weavile la primera vez y luego gritó en voz alta. Si Maazisi fuera el entrenador de Weavile, Weavile definitivamente se concentraría en la pelea después de este regaño, pero el problema es que los dos no están en una relación subordinada. Weavile no obedeció la orden de Maazisi la primera vez, pero rápidamente buscó la fuente del olor. Una voluta de neblina a la deriva. En ese momento, Zabdos en Soaringindreski también descubrió el momento en que Weavile se distrajo tras Maazisi. La mayor amenaza para él en esta batalla era Weavile. Ahora que encontró una oportunidad, Zabdos no dudó y lanzó un ataque furioso directamente. Un rayo del grosor de un tronco de árbol cayó directamente de las nupes oscuras y golpeó a Weavile en el suelo. Weavile instantáneamente sintió que el vello de su cuerpo explotaba, y una sensación de peligro llegó instantáneamente, y esta sensación de peligro vino desde lo alto de su cabeza. Sin embargo, Weavile fue un paso más lento al final. Si se hubiera dedicado a la batalla antes y hubiera tenido la ventaja de la velocidad, podría haber evitado por completo este ataque. Pero debido a la distracción, cuando reaccionó, el rayo ya lo había alcanzado. Sin ningún dispositivo especial para reprimirlo, sumado al ataque furioso de Zabdos, Weavile quedó medio arrodillado en el suelo después de ser golpeado por este ataque de habilidad, y el cabello de todo el cuerpo mostraba rastros de carbonización, olía a quemado y emitía humo negro. Gracias a la fuerza del nivel elite, Weavile no fue electrocutado inmediatamente y perdió su capacidad de combate, pero una lesión tan grave obviamente no podía usarse como atacante principal. Al ver la apariencia de Weavile, Mazisi maldijo por dentro y su rostro debajo de la capa se volvió completamente negro. No esperaba que fallara en el último momento. Sin el ataque principal de Weavile, los otros Pokémon eléctricos de Mazisi no tenían forma de causar daño efectivo a Zabdos. Retiro. Mazisi casi pronunció estas dos palabras a viva voz. Como ex mayor de la fuerza aérea, tenía cierta capacidad para juzgar la situación en el campo de batalla. Esta vez, el plan de recuperación de Zabdos había fracasado por completo. Cuanto más tiempo permanecieran allí, más peligroso sería. El apoyo de la alianza debería llegar pronto. Según la orden de Mazisi, el equipo de cohetes comenzó inmediatamente a limpiar el campo de batalla y luego comenzó a evacuar de manera ordenada. Zabdos, que estaba volando por el cielo, naturalmente se dio cuenta de que la gente que estaba abajo quería evacuar. Después de burlarse de él, todavía querían escapar, lo que despertó aún más la ira de Zabdos. Bajo las nupes oscuras, los truenos rodantes golpeaban el campo de abajo indiscriminadamente como un castigo divino normal. Sin embargo, aunque Mazisi no pudo dañar más a Zabdos, como entrenador especializado en sistemas eléctricos, su defensa aún no fue un problema. La mayoría de los furiosos ataques de Zabdos fueron bloqueados con éxito por Mazisi, y sólo unos pocos ataques alcanzaron a los miembros del equipo cohete. Cuando los rockets completaron su evacuación, los últimos rockets y Mazisi sacaron algunos objetos parecidos a granadas de sus bolsillos. En el momento en que estas granadas fueron arrojadas al suelo, se emitió una gran cantidad de niebla espesa y una luz fuerte. Bajo la interferencia de la fuerte luz, Zabdos no pudo evitar cerrar los ojos, y cuando los abrió nuevamente, el suelo ya estaba cubierto por una espesa niebla, y Mazisi, quien había estado luchando con ella antes, también se había ido. El Zabdos de raje estalló en un rugido ensordecedor bajo el trueno, y Zabdos, que perdió a Mazisi como objetivo, voló hacia el cielo, y ahora la ira en su corazón no podía calmarse en absoluto. Zabdos, que quería desahogar su ira, dirigió su mirada hacia la ciudad cerulea brillantemente iluminada en la distancia. Justo cuando el furioso Zabdos estaba a punto de volar a ciudad cerulea, de repente escuchó nuevamente la voz de los humanos proveniente del suelo. Dije que había que limpiar todo el montón de basura que había en los altos mandos de la alianza, pero en realidad lo que estaban haciendo eran las ratas de las alcantarillas. Agatha Elite se apoyó en un bastón y miró a Zabdos que volaba en el cielo, pero su boca estaba llena de desprecio hacia la alianza. Al ver la figura humana, el furioso Zabdos lanzó directamente un ataque y un rayo lo golpeó directamente. Justo cuando el ataque Thunderbolt estaba en el aire, un jengar emergió de la sombra con una sonrisa astuta y bloqueó el ataque directamente en el aire con protección. ¿Has perdido la cabeza? No me extraña que sigas luchando con heridas en tu cuerpo, y parece que ahora mismo quieres atacar a los residentes de Ciudad Celeste. Esto no está bien. Parece que solo puedes quedarte aquí. Jengar, cara de miedo. Froslas, ventisca. Dusknoir, puñetazo de hielo. Diez minutos después, Agatha estaba allí sosteniendo una ultrabol, y la bola estaba llena de Zabdos. Gie. En ese momento, jengar apareció de repente junto a Agatha, sosteniendo algunos fragmentos de objetos en sus manos, y un patrón de jengar podía reconstruirse vagamente en estos fragmentos. Al escuchar la voz de jengar, Agatha giró la cabeza y rápidamente reconoció que era la lata de bocadillos de Hunter, y una expresión extraña apareció en su rostro. De repente, Agatha Elite recibió un mensaje de la Alianza, diciendo que algo grande había sucedido en la central eléctrica y esperaba poder venir aquí para investigar nuevamente. Sin embargo, en vista de algunas cosas desagradables que sucedieron con la alta gerencia antes, Agatha originalmente planeó negarse directamente, pero Alianza no tuvo más remedio que prometer algunos beneficios, por lo que Agatha estaba dispuesta a venir aquí. La razón por la que Alianza fue tan descarada al preguntarle a Agatha Elite es muy simple, porque lo que hizo el equipo Rocket esta vez fue una completa bocetada en la cara de Alianza. Antes, el líder del gimnasio CERULÉ Alguín murió, y Alianza castigó a los criminales con truenos y relámpagos, pensando que estas personas en la oscuridad serían más honestas, pero antes de que pasarán unos meses, el incidente de Zablos fue mencionado directamente. Si Agatha no hubiera llegado a tiempo justo ahora, los residentes probablemente estarían en peligro después de que el enojado Zablos llegara a Ciudad CERULÉA, y la situación sería grave en ese momento. Lo más importante es que Alianza no recibió ninguna noticia sobre todo el incidente, lo que demuestra que debe haber alguien dentro del Team Rocket en Alianza, y su estatus definitivamente no es bajo. Aunque la Alianza Pokémon sabía que debía haber espías en sus filas, después de todo, todas las grandes organizaciones tienen esta situación. La Alianza también tiene espías en el Team Rocket y otras organizaciones criminales de la región. Pero no hubo noticias sobre algo tan grande como la operación de captura de Zablos, lo que hizo que la Alianza se enfureciera por completo, por lo que bajaron la cara y pidieron a la élite Agatha más cercana que saliera. Si la Alianza no contraataca, mañana otras organizaciones criminales podrían aprovecharse de ellas, lo que sería un duro golpe para el prestigio de la Alianza. No esperaba que este chico estuviera involucrado en este asunto, es realmente inesperado. Agatha Elite le pidió a Gengar que limpiara los escombros y se fue de aquí, porque todavía había una operación de caza de ratas que continuar. A la mañana siguiente, después de descansar en Ciudad Celeste durante una noche, Maen llegó al centro Pokémon para desayunar después de una carrera matutina y vio a Du que había estado esperando a Maen en la puerta. Du tenía unas ojeras tenues alrededor de los ojos. Después de todo, como investigador de la Alianza, no podía perderse la operación de arresto de la noche anterior, por lo que no podía descansar tan tranquilo como Maen. Du le contó a Maen lo que sucedió anoche. La organización Black en Ciudad Celeste sufrió un desastre catastrófico anoche. Todos fueron arrasados. Ahora la seguridad pública en Ciudad Celeste es probablemente la mejor entre todas las ciudades de Canto. No está nada mal. Por cierto, ¿hay alguna novedad sobre Zabdos? Al escuchar a Maen preguntar por Zabdos, Du mostró una mirada extraña en su rostro y le dijo a Maen. El equipo Rocket no pudo con ese Zabdos. Su plan fracasó. Entonces nuestros esfuerzos no fueron en vano. ¿Qué le pasó a Zabdos después? Fue recapturado por Agatha Elite. Maen miró atentamente el rostro de Du, tratando de confirmar si la otra parte estaba bromeando con él, y luego Du le explicó a Maen lo que sucedió ayer. Resultó que Zabdos fue recogido por su abuela ayer, y fue su abuela quien dirigió la caza en Ciudad Cerule ayer. En ese momento, Maen descubrió que supo que Dex sonaba, lo que era una invitación para una videollamada, y la iniciadora era su abuela Agatha. Abuela, escuché que anoche fuiste muy poderosa. Después de que se conectó la llamada, Maen vio aparecer el rostro de su abuela en la pantalla y la elogió de diversas maneras. Al ver el rostro de Maen, el rostro originalmente serio de Agatha se suavizó un poco, y Gengar detrás de Agatha saludó a Maen al otro lado de la pantalla e hizo muecas. Ya basta de charlas intrascendentes, Maen, ¿quieres Zabdos? Al escuchar las palabras de Agatha, Maen y Du a su lado cayeron en una condición de competencia silenciosa. Tras las palabras de Agatha, toda la escena quedó en silencio. Maen y Du se quedaron sin palabras después de las palabras de Agatha, especialmente Du. No esperaba que Agatha tuviera tan buena opinión de Maen como para estar dispuesta a entregarle Zabdos. Ya sabes, no hay muchas oportunidades de convertirse en entrenador de una bestia mítica. Por otro lado, después de sorprenderse, Maen realmente quiso aceptar por un momento, pero Maen inmediatamente abandonó la idea debido a sus propias habilidades especiales. Los Pokémon Fantasma y Malvado son las mejores opciones para él, y el atributo de Zabdos no está dentro de este rango. Además, lo más importante es que no puede controlar a Zabdos y no sirve de nada llevarlo encima. Es como llevar una bomba a la espalda que puede hacerle daño en cualquier momento. Después de pensarlo, Maen le dio una respuesta decisiva a la abuela Agatha. Agatha Elite parecía haberlo esperado hace mucho tiempo, y una sonrisa de satisfacción apareció en su rostro cuando escuchó las palabras de Maen. Pero abuela Agatha, si tú misma aceptas a este Zabdos, la alianza no tendrá ninguna objeción. No importa. Si tienen alguna objeción, que vengan y la planteen ellos mismos. Quien la quiera, que me la quite personalmente. Al escuchar las palabras de Agatha, Maen y Du solo pudieron sonreír torpemente, especialmente Du. Sintió que Agatha y Maen eran de hecho una familia, ambas eran igualmente siniestras. Pero no tenía intención de quedarme con este Zabdos, por lo que el derecho de disposición te queda a ti, Maen, si planeas usarlo tú mismo o intercambiarlo por recursos, eso depende de ti. De verdad, abuela Agatha, ¿no dijiste que no me darías ayuda extra? El mayor mérito por la solución perfecta de este incidente es usted y el niño de la familia Yulon que está a su lado, por eso le di el derecho a disponer de Zabdos. Esta vez las ratas de alcantarilla arruinaron la alianza y me debían un favor al pedirme que me ocupara de este incidente. Además, si planeas intercambiar recursos con la alianza por este Zabdos, puedes cortar un trozo de carne de la alianza, de lo contrario sería un desperdicio guardar esos recursos para esa basura. Agatha Elite dijo al final, con un tono lleno de desdén hacia la alta dirección de la alianza. Maen y Du escucharon las quejas de Agatha sin responder, solo se rascaron las mejillas con torpeza. Después de todo, realmente no tenían margen para refutar las palabras de Agatha. Después de colgar la llamada con Agatha, Maen sacó un bolígrafo y un papel y comenzó a enumerar los recursos por los que Zabdos podía intercambiar. Mientras Maen escribía uno por uno, Du, que estaba sentado a su lado, sintió pena por alianza. Por cierto, Du, ¿quieres Zabdos de la familia Yunong? Puedo darte un precio amigable. Después de escribir la lista, Maen pensó de repente en el Yunong Du que estaba a su lado y preguntó con una sonrisa. Aunque Maen sonrió amablemente, Du sintió que esa sonrisa lo hizo estremecerse. Agitó la mano y se negó, diciendo que no lo necesitaba, diciendo que solo amaba a los Pokémon Dragon. Maen no pensó mucho cuando vio la negativa de Du, pero volvió a llamar a Steven. La primera frase que dijo fue «Steven, ¿quieres Zabdos? Está en oferta a un precio de Ganga». Steven, al otro lado del teléfono, permaneció en silencio durante 30 segundos y luego rechazó a Maen con justicia, diciendo que él tampoco la necesitaba. Si Zabdos supiera que lo están vendiendo de un lado a otro como si fuera una mercancía, y fuera rechazado dos veces seguidas, saltaría de su pokebola y le daría a Maen un rayo. Los representantes de la alianza llegaron pronto a Ciudad Celeste. Después de todo, el hecho de que Maen no lo quisiera no significaba que otros pudieran negarse a convertirse en el cautivo del legendario entrenador de bestias. Entonces Alianza vio la lista que había hecho Maen, y se enojó tanto que casi golpeó a Maen en el acto, y luego golpeó la mesa para decir que los requisitos eran demasiados y que Alianza nunca los aceptaría. Sin embargo, Maen no esperaba que se aceptaran todos los requisitos anteriores. Después de todo, en los negocios, la clave es pedir un precio alto y devolver el dinero. Maen no tenía talento en su vida anterior, pero había estado en el negocio durante muchos años y tenía cierta experiencia en este sentido. Du observó la batalla verbal entre Maen y el representante de la alianza durante todo el proceso. Después de que algunos de los requisitos de la lista fueran techados, el representante de la alianza finalmente apretó los dientes y aceptó el trato, y dijo que el acuerdo se completaría en tres días. Ciudad Viridian, la base secreta de los Rockets. El enojado Mazisi caminó por el pasillo de la base secreta y llegó a una sala de reuniones. Oye, ¿no es este el perdedor, el señor Mazisi? Tan pronto como Mazisi entró en la habitación, el ejecutivo de los Rockets, Proton, que estaba sentado en la silla, dijo sarcásticamente. Después de que Proton terminó de hablar, Archer y Ariana, que estaban sentados al otro lado, no pudieron evitar reírse un par de veces y luego miraron a Mazisi con ojos burlones. Proton, maldito. Si el weavile que me prestaste no hubiera tenido problemas, no habría fallado. Le dijo Mazisi a Proton Raje, que acababa de hablar. Un, el perdedor que fue derrotado por dos diablillos tuvo el descaro de dejarme el problema en mis manos. Aún no te he pedido los gastos médicos de weavile. Justo cuando Mazisi estaba a punto de hablar, la pantalla de la sala de conferencias se iluminó de repente y apareció en ella el rostro de la secretaria de Giovanni, Manori. Al ver aparecer a Manori, Mazisi y Proton dejaron de discutir, y Archer y Ariana, que estaban viendo el espectáculo a un lado, también se sentaron derechos. Como secretaria de Giovanni, desde que apareció Manori, significa que Giovanni tiene algo que transmitir. Ejecutivos, Giovanni está ocupado ahora mismo, así que les contaré sobre la próxima tarea. Primero, intenta contactar a Sabrina, la líder del gimnasio de Ciudad a Zafrán, e intenta reclutarla para el equipo Rocket. Te enviaremos la biografía de Sabrina más adelante. Si no puedes reclutarla, no la enfades. En ese momento, Managi hizo una pausa y miró a Mazisi y continuó. Al mismo tiempo, Giovanni pidió no permitir la venganza de Maen y Yulongdou. ¿Por qué? Preguntó Mazisi en voz alta. Porque estas dos personas son los nietos de Agatha, la Elite Four, y los herederos más prometedores de la familia Yulong. La reciente conducta del equipo Rocket ha sido notada por la alianza. El jefe Giovanni no quiere tener nuevos enemigos que afecten al proyecto Nueva Isla. Cuando Managi mencionó el proyecto Nueva Isla, las palabras de Mazisi fueron bloqueadas, porque todos los ejecutivos del equipo Rocket sabían que lo más importante para el equipo Rocket ahora es el proyecto Nueva Isla. Aunque se desconoce el contenido específico del plan, Giovanni lo ha catalogado como el plan de mayor prioridad y todas las demás tareas deben dar paso al nuevo plan de la isla. Y justo ahora, cuando Mazisi escuchó el nombre de Agatha, no pudo evitar estremecerse.